guten morgen buenos días a todas y todos los que estéis ahora mismo a las 10 de la mañana de este viernes hora española viendo este directo con el gran fernando castro como estás esperando por cierto a qué hora te has levantado hoy hoy me levantaba a las 8 me suelo levantar a las seis y media aunque últimamente tengo un rollo rarísimo y es que me despierto a las 5 y me da pero me da mal cuerpo o sea estar a las 5 de la mañana despierto yo sé que tú también te has despertado antes de tiempo pero últimamente me ha puesto habitualmente a las 22 y cuarto hijo de cuando me despierto a las cinco digo he dormido sólo tres horas pero es que es un es un desastre todas formas siempre lo cuento soy un profesional de la siesta me da un poco de marco porque en miguel ángel de navarro vaya escrito su libro donde la siesta porque yo llevo desde pequeño echándome todos los días la siesta y además me echo habitualmente dos horas de siesta con lo cual recupero en la siesta lo que no duermo por la noche pero si a la entre cinco y media siete menos cuarto me despierto todos los días cuando tengo clase me voy a las siete a la universidad y llego a las ocho tengo tiempo para escuchar música tengo allí tres discos uno de celonius monk otro de caetano veloz o cantando en español y otro el famoso row de david bowie me lo pongo a las ocho de la mañana me tiró a la piel de energía que se metieron ahora escuchando sobre todo ya digo a celonius monk o a david bowie o si es caetano veloz o yo mismo canto como no hay nadie a esa hora en la universidad en mi despacho me encierro con llave y canto allí mis canciones y me preparo un poco de esa manera cuando llego a clase los alumnos van adormilados y lo que no saben es que yo llevo ya unas cuantas horas de batalla en el cuerpo esa es una ventaja cuando te levantas y la gente está adormilada pero tú vienes ya todavía como con toda la fuerza y estás a punto de darles una paliza que no se van a enterar pero bueno yo creo que en general la impresión de que estamos en un momento está creo que ya descrito en el que la gente duerme cada vez menos este es un tema que ya traía analizado jonathan crey y en su libro 24 7 que se subtitula el capitalismo a la conquista del sueño luego daria el líder tiene un libro que sitúa porque se duerme mal que también analizó porque hay trastornos del sueño antes de la cob y el de crey es del 2017 el de líderes del 2018 y ahora habría que volver a escribirlo otra vez porque es evidente que hace tiempo el diagnóstico que se hacía era que se dormía mal por la conexión o por la obsesión de estar conectado por internet y que las redes sociales nos quedaban una sensación de ansiedad de que estaban sucediendo cosas mientras estábamos dormido y por tanto teníamos una necesidad de despertarnos para estar conectados ahora lo que está claro es que se duerme se duerme mal y se están entrando en grandes trastornos del sueño asociados al COVID es decir que ahora mismo yo creo que lo sepamos o no hablábamos un poco antes de empezar hay datos cada vez más inquietantes sobre los efectos de la pandemia en el comportamiento en la conducta en la ansiedad en la depresión y yo creo que todo el mundo esta especie de estado larvario no estado de nada pasa o nada sucede esta sensación de ya vi de no real hamster no o de montaña rusa lo que llaman montañas rusas ontológicas de repente el gráfico no segunda o la tercera o la cuarta o la hora viene esta especie de sensación de tsunamis sucesivos yo creo que nos afecta y aunque trates de que no te afecte y estar trabajando como estás tú que estás todos los días haciendo directos o pintando o dando vueltas a la cabeza o tratando de estar animado aunque intentes estar animado te desanima así yo creo por ejemplo a mí me está pasando algo muy curioso yo no sueño o no recuerdo por ser más preciso yo no recuerdo lo que sueño entonces olvido lo que sueño y eso me llevó durante años a pensar que yo no tenía la capacidad apenas para soñar yo ha habido años en los que no no tenía ningún sueño visual visualizado al despertarme y últimamente tengo bastantes sueños y por ejemplo anoche tuve un sueño tremendo y en los sueños monto cantidad de exposiciones o sea soy un montador de exposiciones mientras y ayer monté una exposición tan grande y tan horrenda tan de y venga a montar cuadros y venga a montar y además lo peor es que monté los cuadros en mi casa o sea que tenía que montarlos en un museo y me volvía como medio loco y entonces empezaba a montar todos los cuadros en mi casa y luego me daba cuenta de que los había montado en mi casa cuando era en el museo entonces tenía que desmontarlos y tenía toda la casa taladrada todos todos los agujeros todos los tacos todo puesto es decir que estoy como haciendo una cosa rara que es soñar con exposiciones que me gustaría hacer y que no se pueden hacer yo creo que también tiene que ver con un cambio drástico que yo experimenté hace como todo el mundo un año y es que pasé de ser un tipo que estaba viajando siempre estaba siempre montado en aviones a ser alguien que se tuvo que como todo el mundo replegar a su casa meter en una habitación empezar a hacerlo todo por online y eso ha cambiado la vida para decirte que me levantado temprano pega un rollo aquí no te preocupes no te preocupes bienvenidas bienvenidos todos los que os vais incorporando al chat para los que no me conozcáis soy rayitos y hoy tengo el placer de tener a fernando castro como interlocutor como como partner para poder charlar y en lo que habíamos pensado la verdad es que me gustaría analizar una entrevista que le hicieron a abelina lesper ahora que son las tres de la mañana en méxico y probablemente de todos nuestros amigos mexicanos están dormidos y seguramente abelina y quizá también pues he pensado que podría estar bien me llama mucho la atención y agradezco muchísimo toda la gente que está viendo este directo ahora mismo en españa por un lado porque sé que hay mucha gente que igual lo tiene que ver en el trabajo medio a hurtadillas pero luego también personas que están diciendo que están como eduardo pichardo que dice saludo rayitos y señor castro son las tres de la mañana en méxico me agarran a punto de ir a dormir mateo acuña buenos días desde colombia en colombia yo no sé me parece que son también es súper temprano no sé si son las seis de la mañana o lo apunté aquí en los stories la hora que era en cada sitio pero sé que eran horas intempestivas cuatro de la mañana en colombia cuatro de la mañana está muy bueno porque eduardo pichardo saluda a rafael lópez borrego si es que ha saludado antes dice ole voy a escucharos un rato que estoy de vacaciones en un par de horas me voy a vacunar saludos a rafael saludos a lvx alfa omega josé de castro alquim 88 narval taciturno mateo acuña mosqueda mosqueda eduardo pichardo creo que ya lo he dicho a luis vargas a monillo moni y bueno en fin a toda la gente que estáis haciendo ahora el el heroico el heroico acto de estar viendo este directo a horas intempestivas perar bienvenido también pera bueno antes de empezar con la brina lésper qué tal estamos tú y yo fernando estamos bien como como has ido viendo los últimos vídeos con lo de abacuc no te que se no hemos vuelto a hablar lo viste todo bien con dimo todo bien estás superando todos tus niveles has entrado en un punto de cocción es admirable o sea ya hace unos tiempos estabas confitado ahora estás en gran cocción entonces hay una cosa que se llama que a mí siempre me llamó la atención la expresión cuando dicen como agua de borrajas esto quedó como agua de borraja entonces pregunté un día a mí esas cosas me gustan qué coño significa como agua de borraja entonces en aragón pues están un día en zaragoza pues que hay mucha borraja dije esto que es me dijeron es que esto cuando puede ser cuando está cociendo parece que va a salir el caldo de la hostia que va a ser un caldo que va a ser brutal y entonces tú cuece cuece y luego cuando se sacan las borrajas no sabe a nada es decir tú tú agarras que eres el rey del buen rollo y estás te digo una cosa tienes ganado el cielo te va a recibir pero por qué pero perder un pequeño paréntesis gracias a monilo money y por esos dos euros de super chat gracias a la gente que está apoyando a ver por qué por qué por qué me ganaba el cielo a ver qué estáis ahí no le deis un super chat esta herencia es decir coger todo el dinero que tengáis en el cerdito abrigo y me te lo pongo en la zona está entrevistando a unos trochos de verdad a ganar el cielo o sea realmente cuando vi que entrevistaba a mira vamos por partes eso lo decía ya que el destripador vamos bueno bueno pues yendo por partes empezando por lo último la web yo aluciné en colores o sea realmente o sea no sé dónde encontraste yo pensé creo que lo has fabricado no sé dónde encontraste el personaje el personaje es alucinógeno o sea sale un tío y viene y te vende una moto sin ruedas sin motor sin humo y sin manillar o sea va y aparece ahí y dije pensé que era del equipo de ferrari de karts de coches de juguete ferrari y entonces qué chungo que eres tío es que cuando estaba escuchando pensé que era una coña que te había entonces dije y dije fabuloso han inventado un personaje el personaje es un fake cuando termine todo tirarán de la cortina y dirán jaja nos hemos descojonado o sea resulta que era verdad entonces busqué busqué las cosas bueno me vi un vídeo hay un vídeo que recomienda ocho libros no voy a recomendar ocho libros para si quieres posicionarte visibilizarte fornicarte autofelarte porque hay muchos que hay que hacer entonces va y dice que primera entonces activa y dice posicionarte y dice ocho libros y dice el primero se llama tú eres tu marca de un tacto en peter bueno vamos a ver un personaje lo voy a contar claridad el pernauel es no lo conozco de nada tiene buena cara es mi enemigo es mi enemigo o sea quiero que es algo estoy totalmente en contra de lo que propone primero estos consejos para hacerse artistas espero que todos tomaréis nota ayer para saber que así no se hace artista ni el papa que es un artista el papa francisco como coño va a hacerse artista uno con toda esa retórica eso sirve para hacer para vender biblias puerta a puerta si quieres vender biblias puerta a puerta sigue esos consejos si quieres ser un wiki de instagram también pero esta cosa que vi de no no consejo primero visibilizate y dijo un momento una cosa que me quedé muerto hace un dibujo por twitch y luego tim lo pones así para salir tú en la cara eso lo dijo yo cuando lo vi dije será posible tiene suerte tiene suerte de que estemos en la época de zoom si eso lo llevo ya escuchar mira hace años hace años estas cosas escuchaban en un bar le metían a un asunto track toma me quedé muerto se le vio una además pareció una buena persona pero yo tengo mucho miedo a algunas personas estás destrozando me estás destrozando a la hueca hacía tío que súper majo se brinda hacer un vídeo conmigo ya el siguiente vídeo que hago es con fernando castro destrozando pero cómo es esto fernando pero que lo escuchan una cosa un día cuando te quites el croma desde atrás se va a ver que estás en un convento franciscano que no estás casado ni tienes perros sino que eres eres el fray de un convento en el fondo eres un hombre tan religioso vamos a ver tú has entrevistado a mirar y estar con el perro entonces tú has entrevistado a una gente que me parece maravilloso a ti un día con dos opciones que llegues a ampere y te diga rayitox eres nuestro hombre estoy muy cansado porque he preguntado nada tío y te van a dar las llaves del paraíso porque lo mismo entrevistas a uno a uno de una mara que lo conozco porque a jorge lo conozco a uno de la mara que va y te cuenta una de una de vaqueros una de vaqueros y porque bueno era el de la mara el gordo de la mara o sea era el más lento de la mara ese era el último que iba en el pelotón de la mara y luego ya entrevistas abacuc a anahuel pues se ha preparado un gazpacho la ventaja que tienes es que como estás ahí confinado no te van a echar del de la comarca en la que estés pero de verdad tienes el cielo ganado no te van a llevar a la cárcel eres un franciscano y luego ya digo y el otro bueno vino ya dije mi opinión es un caso ya irreparable tú cuando tú cuando vaya al cielo dino tú diré dino con perdón no te voy a mandar al infierno vete al purgatorio hay allí mucha bibliografía vete trabajando la bibliografía porque realmente existe lo de los sistemas estéticos en módulo de pelar es una cosa que y cuando fue al debate ya le al o sea un momento que ahí ya no fuiste tan franciscano llevaste salino a debatir con nuestro querido amigo rafael lópez que en ese momento también se ganó el cielo y ascendió como la virgen maría se debió subía porque dice vamos a ver hubo que escuchar rafael unas cosas totalmente delirantes porque hay una hay algo cierto vamos a ver se puede hablar lo que nos dé la gana como era a las 10 de la mañana pero hay veces que se dan unas opiniones que dices esto es sencillamente y como tú eres tan tan franciscano a ti te da lo mismo a ti te da lo mismo el de la mara que le han pegado dos cuchilladas que el vino que llega y dice lo contrario porque tú has llegado mira el otro día no sé si viste hay un documento brutal se llama tony rovira y tú que es un programa que dan por ahí por los bueno hay bueno pues el ultra show conoces a noguera no ese es el mejor de todos miguel noguera bueno pues este es un artista aunque nació las palmas ha ficado en catalonia hace mucho tiempo miguel noguera buenísimo que tiene publicado sus cómics es uno yo creo que es uno de los mejores artistas de este país aunque es el único artista que a mí esto sí lo digo y me fascinó es el único artista al que yo seleccionado para una exposición individual en un museo que me dijo que él no quería exponer todos los artistas que le he dicho una vez quiero que expongas este era el camp en el centro de antiguarte moderno y después de muchas dudas me dijo fernando yo soy peor artista que otros artistas eso nunca me lo había dicho nadie y él había estudiado bellas artes en barcelona y me dijo yo creo que mejor busca otro artista mejor que yo que yo no lo haré y este tío le entrevistó una semana tony rovira y tú una entrevista alucinante hace unos días si la buscas te vas a quedar acojonado porque es como una especie de cabaret pompier con todo tipo de cosas una locura total en el que van hablando y aquellos como un sin dios bueno es una de las mejores piezas de arte contemporáneo que se han hecho en los últimos tiempos pero bueno este mundo como de donde se mezcla lo cómico lo trágico lo teórico lo antiteórico eso es ahora tu canal yo hace tiempo dije que tu canal era un canal inútil ahora es muy útil si quieres entrar en la gratitud en la beatitud religiosa raditox es tu líder pasamos del infierno al cielo y bueno sistemas totalmente claro es una cosa yo creo que es un tío absolutamente importante con el paso del tiempo veremos que ese ya no es ni el enemigo es es sencillamente el como digamos el puntal de una teoría del arte que se basa en un solo concepto que es la calidad la calidad no la profesionalidad la profesionalidad y entonces cada vez que uno lo ve me acuerdo del gallego de airbag que dice profesional muy profesional su machismo no el concepto es el concepto y es la cuestión y luego abacuc va aparte porque abacuc cuando escuché la entrevista que me pareció muy interesante pero no muy interesante me parece que es un documento que hay que revisar a fondo ahí estuvo abacuc realmente fino contigo y lo llevasteis muy bien porque surgió dos cosas una abacuc es un artista con una obra excelente la excelente es decir abacuc tiene obras como tú bien dijiste que a medida que uno las va viendo se va quedando alucinado porque abacuc tiene obras muy buenas pero a partir del perro a partir del asunto del perro es decir porque yo creo que lo que ha hecho abacuc después de la pieza del perro es más interesante que lo que sucedió con el perro es decir que tú estuviste revisando la pieza está donde crean el vernizás y dan canapés pasándose los panes por los por los sobaco que no 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 o sea diferentes trabajadores con las toallas cogieron el sudor el sudor y con ese agua es con la que hicieron luego y todos los canapés y tal si yo en clases y en conferencias he puesto imágenes del abacuc posterior la del papá noel es decir tiene obras posteriores excelentes excelentes y yo creo que es un artista ayer anteayer hablaba con una comisaria costarricense de su país y sobre todo les dije que abacuc es un artista al que hay que recuperar recuperar sobre todo y recuperar digamos y revisar lo que ha sido la obra porque yo creo que hay una cosa que es un desastre y es que se diga abacuc y el perro como una especie de ecuación que solamente fuera abacuc es idéntico al perro tal a mí abacuc me parece que es un artista yo le conocí antes que hiciera lo del perro en costa rica ya lo contaba varias veces te conocí como un artista que en aquel momento además vi sentí que quería hacer algo que hace mucha gente que es hacer la obra a partir del impacto de santiago sierra porque por ejemplo hay muchos artistas de los que tú estás entrevistando que están claramente marcados por la estética de santiago sierra influyó en muchos de esos artistas porque sobre todo el procedimiento la forma en la que trabaja santiago es muy cruda y digamos crea una relación entre performance situación social política procedimiento minimalista etcétera etcétera y en el caso de abacuc yo el segundo punto es el asunto del perro que contigo lo estuvo trabajando y estuvisteis hablando bastante yo no cambiaría ni una coma de lo que escribí en su momento él quería preguntar eso cómo lo veías ahora si opinas lo mismo no 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 cambiaría ni una coma es decir si haría toda esa observación como veo a abacuc evolucionando desde aquel momento pero hay algo que yo creo que él puede ahora manejar como quiera y es el perro está vivo el perro está muerto no no eso no es importante o sea no es determinante si el perro el perro está muerto está vivo es que ellos jugaron ellos jugó él jugó y en aquel momento se jugó a no entrar a una duda de si estaba vivo estaba muerto sino que cuando se difunde la obra se manifiesta que el perro se ha dejado morir entonces a mí sí me pareció interesante me parece importante que hay momentos en los que uno construye lo que sea verosimilitud es decir él construyó verosimilitud y el juego que él hizo que todavía ahora mantiene de bueno no importa si está vivo está muerto la gente habló sin saber no no perdón la difusión de lo que era la obra y la y la los comentarios que están surgiendo los datos que se estaban contrastando cuando dice no la gente no contestó nada no yo tomo la noticia porque la noticia ya está girando y él puede ahora en una especie de kit pro quo o en un argumento de tomar los efectos por consecuencia es decir un argumento que se volvió a circular que lo manejaba todo el rato es como si ellos estuvieran jugando con la obra en una obra que la obra fuera que pasa con el post through o con las fake news como si fuera una obra de viralización mediática eso se lo está inventando ahora eso es una construcción a posteriori eso es por ejemplo como si uno yo dijera ahora que algunas obras que yo hice teóricas en los 80 estaban pensadas en función de la conexión de las redes sociales actuales no perdón cuando yo lo estaba haciendo ni existía es decir está está manejando este está manejando un problema que en realidad es una interpretación a posteriori es decir ellos han hecho yo he leído también el libro que sacaron del perro no está muerto donde también se habla de mi interpretación o de lo que yo manejé yo lo que reacciono es a cómo están creando una lógica del escándalo y cómo están funcionando ellos mismos a partir de una lógica del escándalo y por supuesto como siempre creo que hay unas reflexiones que llevan a pensar lo artístico en relación con lo político como sabes es un tema que yo siempre vuelvo por lo artístico en relación con lo ético lo artístico en relación con lo filosófico lo artístico en relación incluso con lo religioso es decir lo artístico en relación con ideologías que construyen realidad porque construyen realidad es decir como tú sabes en las ideologías y los discursos producen realidad cuando la gente que se manifestó y la gente que apoyó el proceso independentista en cataluña seguían discursos y seguían ideologías pero eso generó realidad y una realidad que dice la gente no es que están equivocados se dejan perdón no me digas que están equivocados han construido una realidad una realidad que mueve a la gente a las calles que hace que actúe la policía que hay gente que recibe palos que hay gente que vota que hay gente a la que no le dejan votar es decir ese efecto de construcción de realidad se produce a partir de los discursos entonces ellos lo que pueden decir ahora el perro no está muerto pero está vivo no seamos tan simplificadores jugaron con la idea de que dejaron morir al perro el perro a mí ahora a mí ahora sí sacan este es el perro verdad mirar o no murió este es el perro no es que durante mucho tiempo con la lógica del escándalo pudieron fácilmente casi al principio decir señores lo que estamos es creando una ficción un relato no no siguieron y ya digo creo que ahora tratan de verlo en clave como de que el problema era un problema generado por los medios de comunicación y por los críticos que no contrastamos no perdón es decir ahí es como cuando por ejemplo la obra la obra de duchamp más conocida del siglo 20 que es fontaine la fuente el urinario es una obra también construida a partir de una lógica del escándalo la obra nadie nadie la vio o sea no se expuso se expuso y se retiró no estuvo ya en el día de la apertura pero fueron él mismo duchamp y stiglitz los que crearon para la revista crearon todo el debate para crear un acontecimiento en torno a su desaparición ellos crearon el escándalo no había ningún escándalo y ellos mismos también abacuc lo crean en su momento yo vi en su en su ocasión todas las entrevistas primeras antes de que he ido viendo cómo abacuc construyó el discurso y que es que tengo todos los momentos en los que las entrevistas primeras donde todavía era incapaz de reaccionar a lo que había sucedido a lo que había creado porque hay un momento en el que todos tenemos unos límites unos límites que tienen que ver con la violencia infringida contra el otro es decir que a mí por ejemplo ahora ahora tenemos una censura de la pieza de santiago sierra de la si te quería comentar también eso a ver qué opinabas de la bandera con la de la sangre de los aborígenes y tal he visto que ha hecho una nota de prensa explicando un poco su punto de vista lo cual me parece súper acertado y además me sorprende que una vez más una vez más haya un caso de escándalo y de debate público y tal y que no se pregunte al artista como pasó con mario o sea o que o que no se escuche cuando el artista ha hablado no pequeño paréntesis muchas gracias a jordi serra caro también por el super chat y a jorge jm7 que por cierto el otro día no sé si viste que participó se unió jorge a este es jorge jorge jm7 es un motivo para seguir haciendo estas cosas exacto es verdad es decir hay veces que que dudamos o yo dudo sí 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 dice uno que estamos haciendo qué sentido tiene esto para qué hacer directo es patata y de uno duda duda porque joder si no dudar así somos humanos sí sí una especie de de súper dogmáticos que creemos que estamos poseídos de la verdad y que es necesario que hablemos y que soltemos nuestro pero cuando vi a jorge primero como alguien que tiene lo que a mí me encanta ver cada día cuando hay una universidad que es gente que está apasionada con el conocimiento que está apasionada con el arte él por lo que vi pues estaba en una actitud de querer saber de querer estar atento a lo contemporáneo de intentar las cosas que se hacen y dije mira esa me parece una entrevista fundamental es decir tú en en esta taberna que has abierto en este salón donde las puertas hacen así a veces entra un tío de la mara costarricense o guatemalteca para ser más exacto luego entra de repente un sistemas estéticos sin sistema estético luego el fernando castro un fernando castro es que hay espacio para todo el mundo de una gorra de de ferrari casquetada que viene para convertirte en una marca y va a entrar un montón de gente pues ahí lo único que le vi que entraba con un poco contra jorge que entraba y además entraba como diciendo que él quería que él te estaba estudiando que le interesaban los temas que tenía su posición me pareció sobre todo ese momento del feedback buenísimo que dices coño es que hay gente ahí que está dispuesta a participar que tiene cosas muy interesantes que decir que tiene cosas que aportar que además lo hace con un con una actitud verdaderamente encantadora es decir que yo no porque dijera que le parecía bien lo que hacemos que es que tampoco necesita uno que le doren la píldora pero me pareció estupendo su comportamiento su actitud es decir que me gusta mucho conocerle un abrazo por aquí que nos está escuchando sí muy 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 bueno y sobre todo mira en esa cuestión de el momento en el que estamos que es de tener curiosidad intelectual de querer aprender también como siempre decimos de estar abierto a a ser como tú eres en tu espacio genuoso porque ahí estás dando cancha claro cuando tú ves no sé es que también ha estado ahí rita cabellut no rita lita 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 cabellut lita abacuc jorge el otro pues un montón de gente sobre todo de perfiles con muy muy variados y ya digo y el día pero a mí a ti no te gusta a mí es que me gusta el el fabuloso me gusta el que el que haya contraste también y como ver diferentes tipos de opiniones porque es que si no al final sería esto como muy de parroquia como tú decías no muy de francisca la verdad es que mira si alguien quiere hacer un meme lo voy a poner a huevo ya está foto venga ya tenéis ahí material oye quiero acabar con lo del con lo del tema de abacuc para que no para que no se quede como como algo así como en el aire o sea porque te estaba escuchando y que lo que quería decir es que yo la sensación que tengo es de que realmente se empezó a extender una noticia sin que él ni ni confirmara ni desmintiera él es como que dejó hacer esa es la sensación que yo que yo percibí entonces no creo que lo hiciera en plan voy a hacer un análisis respecto a cómo funcionan los medios de comunicación las redes sociales y trata simplemente el dijo bueno yo hago aquí la obra han sacado esta noticia que hablen que cada cual diga lo que quiera yo hago la vida voy a ir documentando todo y luego a ver qué pasa no ya más me parece muy interesante el hecho de que él incluso aunque aunque no fuera cierto a ver perdón pequeño disclaimer para la gente que no sepáis de lo que estamos hablando mirar en mi canal hay una entrevista a abacuc que se titula el artista más odiado del mundo porque a raíz de esta acción en la que a todo un perro una galería que estuvo durante mucho tiempo y se daba por sentado que ese perro moría y que estaba maltratado y que estaba muerto de hambre pues es un artista que ha recibido un montón de odio un montón de hate amenazas etcétera vale dicho lo cual prosigo él yo lo que creo es que él simplemente dijo bueno voy a dejar hacer y voy a jugar con él no 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 confirmar ni desmentir y tratar de salvaguardar mi mi carrera artística o salvaguardarme a mí como persona voy a dejar que hagan y me parece que tiene mucho mérito él a pesar de estar en una situación jodida a nivel dentro de lo que es el círculo artístico donde él comenta que se lancerá muchas puertas seguir sin confirmar ni desmentir nada hasta ahora que dice que va a hacer una expo donde va a documentar todo y tal o sea me llama la atención porque lo fácil yo creo que es que si te están echando mierda y resulta que tú no has matado ningún perro o no sé qué es decir oye mirar la exposición ya acabó que sepáis que no que el perro lo alimentamos cada día después de la exposición que estuvo bien tratado y que por supuesto no murió es más aquí está la foto o lo tengo yo o murió de viejo a cabo de no sé cuántos años creo que también tiene su mérito eso no el no tratar de salvarse el culo hay que hay que salir en paso sobre todo mira yo tengo una a mí me parece fundamental por ejemplo cuando santiago sierra ahora explica lo que quería hacer y cuando santiago sierra el mismo día después o el día que le cancelan la obra sobre los presos políticos y sobre los políticos presos en jerga al veal está dando declaraciones mira que a santiago no le gusta que no le gusta porque él no es es un artista que elude salir en telediarios o porque para que concedan entrevistas hay que pedírselas por con mucha existencia pero es que hay momentos en los que creo que es fundamental dar la cara dar la cara es decir yo yo en ese sentido es que no me parece que no se puede jugar con el equívoco ni con esta cosa del oído como ahora sale todo el mundo no todo el mundo en la misma movida lo he ido documentando ya haré una exposición lo he ido comentando vale te has equivocado o sea se equivocó se equivocó pero se equivocó a lo grande en el sentido que hay un momento en el que cuando uno trata ciertas cosas es fundamental afrontarlas cuanto antes estamos en estos días y por qué no hablar de ello por la mente también la cultura popular y la tele basura habla rocito 20 años después no rocío flores 20 años después finalmente habla de por qué ha pasado todo lo que ha pasado la hija de rocío jurado ahora ya toma la palabra y ahora explica por qué ha pasado todo porque sus hijos viven con el padre de antonio david no es que no es cuanto después de todo el tiempo dices perdóname es que hay que afrontar las cosas en su momento pero también por ejemplo cuestiones como esas que están tan importantes no violencia de género el maltrato parental maltrato y polémicas y violencia en el seno familiar la hija madre el padre a la madre etcétera etcétera no es que hoy en día yo creo que las lógicas esto es hoy y tú las lógicas de esto racializadas de él no consigo no puedo respirar el black light mother etcétera nos obligan a no fomentar el equívoco es decir precisamente es en la época del post-true y es la época del fake la que nos obliga a en la medida de nuestras posibilidades dar la cara es decir por ejemplo cuando le pasó a mario lo que le pasó pues yo le dije desde el principio y él actuó que es decir mario hay que dar la versión de los hechos la versión de los hechos de lo que se está haciendo pero fíjate fíjate lo que ha pasado con mario le hago la entrevista ningún medio de comunicación se hizo eco de la opinión del artista del que tanto se había hablado pero que él dio la cara de inmediato contigo y explica lo que es yo a su vez también hice un directo como sabes sí sí genial creo que es fundamental hoy no alimentar la bestia de la máquina de la máquina del fake no alimentar la máquina del equívoco y en ese momento es que él diga no es que estuve documentándolo y ahora después de 15 años diremos el perro está vivo que no colega que tú estuviste durante esos días durante esos momentos cuando se crea toda la polémica creo que hubiese sido fundamental decir no no estamos maltratando los animales no estamos maltratando creo que hoy en día cuando uno está haciendo es como que diga no si es que ahora vamos imagínate que ahora saliera un negacionista del holocausto y dijera no mira o vamos a decir una cosa nosotros sabíamos que en auschwitz no se baseaba a las víctimas y no se les quemaba y ahora exactamente más de medio siglo después verdad o sea 70 y tantos años después no pues era un sanatorio como dicen los negacionistas no un sanatorio para tuberculosos ante los respiratorios y ya colegas no estamos dispuestos a hacerlo se ha construido historia y los acontecimientos a medida que están desplegando vosotros ni los negaste ni lo afirmaste es decir hoy está en una pues no hay equidistancia posible más en el tiempo el tiempo actual de las redes más jodido que cuando lo hizo bakuk en el momento en que lo hace todavía no está esta máquina puesta en marcha la ocasión fue sobre todo porque él por lo que fuera pero sobre todo yo creo porque se estaban hasta porque el momento coño que es que yo me conozco el mundo del arte como te lo conoces estoy en un momento en el que en medio de la polémica uno está hasta medio excitado diciendo la que estoy liando no la que estoy liando la que se está liando ya está diciendo joder mi nombre está sonando está dando vueltas y tal pero hay un momento en que si pares a pensarte te dices vamos a ver estoy hablando también de una cosa que es en qué medida estoy jugando a la provocación y era lo que yo soy y por eso yo habla de la provocación repugnante si es una provocación repugnante a mí yo estoy convencido o tengo mi particular opinión de si estaba muerto estaba vivo pero que estoy convencido es que jugaron con el escándalo y se jugó con el escándalo y se jugó con una lógica que realmente te explota en las manos mira cuando se me fue que era el grupo en que formaba parte de esa margoyes servicio médico forense pues hicieron una serie de obras pues también muy jodidas cuando tomaron fotos de cadáveres en la morgue de méxico instituto federal la famosa pieza con la lengua del piercing que expusieron y la pieza del piercing la lengua de la madre supo que sea la lengua de su hijo etcétera el bebé también expuesto he metido en el bloque de cemento todas esas piezas de tres amargoyes que cuando hacen toda esa obra proponen para ex teresa que era un lugar de performance donde estuvo sanz guillermo santa marina y luego lorona welfare y tal igual propusión una obra que se llamó machine celibatias máquinas celibes abriendo duchan que era meter cartuchos de dinamita perritas embarazadas y pan encender aquello y que las perritas explotarán y entonces hacer que explotar en que la gente viera y eso era para ellos se me fue hay un número dedicado a arte y terror que lo publicamos en revista occidente con artículos baldo sánchez el curator que estuvo al frente de muchas instituciones en méxico y también el festival inside habla de esa pieza estrella de diego etcétera etcétera yo en algún libro mío he comentado esa obra que la justificaron como una obra a los jos batalle no como sacrificial etcétera etcétera y entonces ellos pues querían mostrar que esa obra tenía que ver con la clonación con la oveja doli era la época de la oveja doli de los clones y tal y cual y era la clonación y como a más sexo menos reproducción bueno tuvieron un discurso bien elaborado sobre qué cosas metía pues por supuesto se le prohibieron la obra y dijeron que esa obra era una obra perfecta porque estaba censurada antes de hacerse y que aunque no lo habían hecho estaba ya hecha bueno jugaban también a pero a la provocación y esa cuestión que tiene que ver con qué límites éticos y qué límites violentos le pones al comportamiento artístico y como hoy yo creo que es una obligación de los comisarios de los artistas nuestras que es evitar o sea crear el coeficiente sí de enigma de interpretación que requieren las obras pero hay un momento en el que tienes que evitar como digo alimentar la época violenta y alimentar ciertas confusiones que son perjudiciales para todos y yo creo que por ejemplo cuando el otro día salía como no lo he estado documentando todo y ahora se sabrá chaval que es que tenías en los primeros momentos que había salido al paso de los acontecimientos y a mí por supuesto mira yo tengo en algunas cosas y todo lo tenemos una cierta sensibilidad y a mí la violencia efectiva la violencia que no simbólica contra las personas no la tolero pero lo que es la violencia ya contra los animales es que me pone de mal cuerpo y además y sobre mí cuando tú que tienes yo que tuve perro y que era además en esa época y lo sigue siendo mi perrita era la jefa de la casa y para mí lo era todo yo creo que una experiencia más triste de los últimos años fue cuando falleció el caniche que yo tenía el caniche toy plata es que era la compañía que yo tenía todas las mañanas y estuviera yo ahora hablando estaría aquí como el perro tuyo al lado mío y para mí sería como el punto de toma de tierra de yo siempre lo digo yo aprendí más cosas filosóficas de mi caniche que de las lecciones que recibí casi en la universidad había días que miraba el caniche me miraba a mí y me hacía ese movimiento de cabeza como diciendo te estás equivocando y cambiaba de libro a mí me necesitaba los libros así le enseñaba un libro de hegel y hacía así con la cabeza como si no sigue te ponías un vídeo del canal de rayitos y yo escribí textos de crítica de arte ayudado por por plata y entonces yo le enseñaba cuando mandaban fotos le mandaba el dosier y plata ponía la pata a veces sobre una foto y a veces ladraba o hacía un tal yo interpretaba lo que entonces yo algunos catálogos decía consideraciones hermenéuticas de un caniche de la obra de fulano y eran las reacciones del perro por ejemplo hice una crítica también cuando era muy pequeña mi hija elena se enseñaba fotos de tom otternes una artista de la llamar un artista americano entonces ella ella no sabía hablar era muy pequeña decía agu 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 o lo que fuera los sonidos culturales de una niña pequeñísima un bebé yo tomaba las cosas que decía las transcribía y las publiqué entonces me llamó tom otternes y me dijo realmente quiso publicarlo como catálogo mucho americano me dijo que era la mejor crítica que la había publicado nunca que yo era un genio que no era mía que era de un bebé él no se lo creyó nunca porque yo era mía bueno era el bebé pues ya digo mi caniche escribió muchas críticas y como esto siempre muy sensibilizado hacia todo aquello que implica la violencia o sea cuando me dice la gente no es que eres una obra con perros siempre digo cuidado o sea es que yo ahí salto primero porque es que por ahí no estoy de acuerdo contigo pero el tema aquí es que no sé o sea es que yo sé a ver yo pienso lo mismo que tú y estoy también en contra del maltrato animal y el contra de maltrato a las personas por supuesto etcétera pero pero el rollo es cuando de repente no se sabe si eso ha sucedido o no ha sucedido y alguien lo ha interpretado y todo el mundo se ha basado en esa noticia de ese alguien ahí es donde ahí es donde veo yo que hay debate pero es porque dejan que la bola de nieve aumente es decir que juego o sea que juego es bueno o sea es como si imagínate yo que sé pero que es un juego o sea mira ahora por ejemplo rayitos ahora se ven vuestro vídeo de ayer entonces resulta que os persiguen porque deberían persiguiros a los dos por el vídeo que hicisteis ayer Nahuel y tú entonces de repente hay un comité vamos a llamarlo de emprendizaje o de ayer hubo un momento que se dijo esta cosa que se llamó como fue coaching ontológico sí coaching ontológico pues de repente la cátedra de ontología de la universidad de berlín ha oído que ha dicho un tío argentino coaching ontológico y buscan como debían buscar unos matones que vayan a por vosotros entonces no no entonces vamos a hablar de abelina va a hablar de abelina a tratar de aclarar el tema del coaching ontológico entonces enviar unos matones tío les hacen una PCR les permiten que tienen unos bates de béisbol y se van cara a vosotros y entonces preguntan van y dicen rayito es el que ha dicho lo de coaching ontológico no no yo no soy así te perdonan así te perdonan entonces y llegan al otro y en ese momento cuando ya llegan a él como como se estaba llegando a abacuc y le dicen el coaching y abacuc el perro en ese momento hay que decir no es que era una coña marinera el coaching ontológico me lo he inventado es una cosa absurda quiere decir que tengo aquí unas ideas bastante peregrinas de que ser artista hoy es hacer marketing directo un día así y al otro también y cebar y cebar y cebar y hacer clickbait vale entonces ya le dije a fernando nadie más va a querer aparecer en mi canal tío después después sea cualquier persona que aparece en mi canal tiene que saber que va a ser susceptible de ser machacada por fernando castro no porque tú tienes una cosa muy buena tú tienes enormes dosis de viva por ya a terminar sus vídeos permanezcan todos impresión ahora le vas a machacar al doctor soriano también son súper vitaminante y mineralizante que algo que decían en aquellas y dice y te es en unas buenas capas de viva por porque hay veces que te está hablando te está hablando un putado diciendo no hay que hacer coaching cantar cantar que vienes yo traigo las ganas de empezar con el vida de belina les pedía estoy convencido estás así como diciendo bueno no sé si descojonar lo de verlo estás escuchando todo un mogollón de cosas tú tu marca no sé qué bueno pero una cosa los que me parecieron realmente interesantes al margen de jorge que me pareció el mejor fueron los de las criptomonedas estos me encantaron o sea primero a ver a ver estos me encantaron no porque porque además estuvo muy bien porque fuisteis explicando la movida que me encantó bueno primero que el tema es apasionante ese tema es apasionante ese tema creo que que hay tocaste un tema como está siempre atento a lo que como sopra el viento hay que tocar pero sobre todo me llamó mucho la atención porque explicaron todo el rollo mejor que muchos artículos bueno mejor que todo lo que ha salido primero porque los dos están metidos en ese en ese berenjenal a medida que lo escuché sobre todo cuando explicarlo de hacer un y cómo se hacía uno cómo se metía uno en el rollo lo escuché y me vino muy bien porque dije yo no me meto ni para dios esa parte que explicó había dos uno con gorra y otro no sé cómo se llama el otro que era sergio y flan son bueno había uno que era como más 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 como de skater no como look skater flan y otro que tenía un look más sergio pues sergio fue el que explicó cómo se hacía cómo se hacía uno de cero porque tú dijiste vamos a ir explicando clarito y dije si el monedero se hace así tal cual tal tal joder cuando lo escuché dije primero punto primero yo no seré capaz de hacer esto porque me pareció una cosa que había que hacer un montón de papeleo un montón de hostias un montón de tal y luego dije y pensé dije ah esto queda muy claro lo que es esto es la pirámide de ponzi esto es la pirámide de ponzi entonces cuando lo vi así dije hostias pedrín como metas ahí la pasta que te lo tengo clarísimo esa pasta desmaterializada criptomonedil te la han trinchao para que no seas tú el único rico desde el de la comarca no primero yo yo he levantado todas las baldosas de la casa y he guardado debajo verdes gordas y monedas de la época de franco porque esas monedas son de eso sí eso sí que se va a valorizar pero por ejemplo oye como sabes hay un pavo lo leí hace tiempo que perdió la clave de bitcoin sabes esa noticia que salió yo le he oído a varias personas ya joder varias personas y se vio bueno el otro día me quiso convencer incluso me dijo fernando hay que papá hay que meterse en bitcoin y dije yo dije no no en el monasterio de rayito han llegado dos cofrades han llegado dos criptocofrades y esos dos criptocofrades han vendido a ethereum lo etéreo es que el propio nombre es inquietante lo a ethereum y dije perdón hay una frase de más dice todo lo que es sólido se disuelve en el aire el bitcoin es a ethereum y ese ethereum esa moneda dije uy uy yo vi a esos dos frailes dos criptofrades me dieron mucho miedo al marco totalmente puntos al final va a calar lo del franciscano tío me está dando la rabia bueno bueno para acabar con esto que estás diciendo del cripto arte es un pequeño después de ese vídeo empecé a grabar el de el de lantard o sea me fui como al otro extremo necesitaba como hacer algo rollo me pasó un poco lo que a ti sabes arte con hojitas con piedras con ramas salir afuera salir al campo y bueno va a salir hoy a las 8 o sea hoy viernes a las 8 pm saco el vídeo que ya tengo grabado de lantard a ver qué os parece vale y me gustaría me gustaría más adelante si a ti te apetece no sé si a al doctor soriano a rafa también le apetecería hacer un vídeo un debate especial sobre lantard porque hay un debate que me parece muy interesante y es el si todo vale con el lantard porque hay gente que es como van allí cogen sus ramas no sé qué hacen su pieza todo es efímero pero hay otro tipo de lantard que es con la retroexcavadora con cemento tal cuál sería el límite hasta qué punto está todo permitido no pero espera vamos a empezar ya con la velina no no vamos a entrar ahí porque si no no si que me parece un tema muy muy importante o sea muy importante yo además digamos ese es un tema sobre lo que yo he dado muchas vueltas es decir otros temas no tengo ni idea y son opiniones para hacerlas a las 10 de la mañana en plan divertidas pero a mí por ejemplo yo cuando yo tengo pendiente un libro que creo que es el libro así central de lo que yo pueda escribir en estos años que viene si es posible o lo que me apetecería que es un libro sobre robert smithson que para mí es el hablo bastante de él sí bueno pues para mí smithson es el artista más importante de la segunda mitad del siglo 20 al que yo he dedicado muchas clases escrito mucho sobre smithson tengo de hecho dediqué un dosier de la revista creación a smithson fue el primero que se publicó en español hace ya años luego dediqué ensayos muy largos en el proyecto arte y naturaleza de huesca que montó maderuelo en el sedán en el centro de arte y naturaleza de huesca yo siempre que fui hablé de smithson y es alucinante un tío que muere en la treintena que dejó unos escritos unos textos tremendos y luego tuve la posibilidad de tratar a robert morris del que fue mi amigo artista también creo genial y con una obra teórica impresionante he escrito y he conocido a walsworth y a andy walsworth y he escrito y estilo de la mucho también de david nash de david nash el artista que vive en blue flextino y que tiene la las don la cúpula del milenio que tiene un bosque entero que tiene la famosa pieza el bude boulder la pieza de madera que iba por el río he conocido y he trabajado con richard long con con hamis fulton o sea que controlas del tema genial no 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 el tema el tema sí que puedo decir que si de algunos de pocos temas soy especialista especialista pero el tema que más he estudiado en años ha sido el lanar como llaman ellos head words lanar trabajé con penone diré conocido directamente algunos de los capos del negociado que también he conocido la obra de michael heiser de la viuda de smithson que también es muy buen artista nancy holtz alis aicos mary miss es decir que sí que y de los españoles que han trabajado el tema como es el caso de pere yaume sobre el que he escrito mucho pues pere yaume que tiene una versión que no es lan art sino que es esta cuestión de el enmarcado del paisaje pues por ejemplo pere yaume es un artista nacho criado que hizo todas las piezas que fue mi maestro de lan art en cuenca también muchísimo eva lotts que también es una artista estupenda luego artistas más jóvenes que han trabajado por ejemplo carlos de dos que tienen lo de cerro gallinero aquí en credos es un artista también hay muchos artistas que me han parecido fundamentales es decir que a mí la cuestión está que tú vas a dar lo veré con mucha atención si una cosa creo que primero por una razón que hoy en día la cuestión es también la relación que tenemos entre naturaleza y virtualidad es decir como ese tema de en qué medida tú por ejemplo dices pasas del cripto arte de las cripto monedas y las que está haciendo una especie de words worth y no este soy yo haciendo es que es que esto se ha convertido en todo un todo un fenómeno lo voy a parar aquí para que luego ya por la tarde quien quiera que lo vea es el rock balance art es así hablar de esto y bueno y en eso veo cosas mira yo soy muy malo con las con las manos pero a mí me encanta ir a ir a yo estoy siempre que puedo ahora no puedo por el puto rollo del confinamiento y del cierre perimetral pero yo para mí como sabes el centro de mi vida desde hace unos años es la relación con el bosque y con el monte y con las caminatas yo salgo a caminar lo primero que hago es a la manera de un jet to be apenas llevo 20 pasos agarro una rama agarro una ramita y voy buscando qué es lo que esas ramitas me permiten a mí hacer y cuando empecé a ver todo a ver todo esto del balanceo y de es que hay gente que con las piedras hace unas cosas que son alucinantes porque es que dices hostia cómo han conseguido ese límite del equilibrio y en el caso de word worthy que también emplea el hielo las piezas que hace con hielo dices hostias que cosa más bella a mí tener una cosa a mí me parece el tema digamos de por eso muchas veces soy tan anti virtual o digamos tan crítico con lo cripto virtual porque yo creo mucho en el en el contacto físico con la tierra con la naturaleza con el bosque con las poéticas de los elementos primordiales y es ese y que tiene que ver también con mi edad es decir que es que tampoco voy a negar que aunque intento estar atento a lo que sucede ahora a mí entre la experiencia estar físicamente en el espiral jet y como yo he estado en el campo de los rayos de vanter de maría que he estado físicamente allí y el has estado ahí yo estaba en el amarillo ram qué pasada estás hablando de todos escenarios y de artistas de los que hablo en este vídeo estar en marfa en la fundación china es diferente a estar digamos viendo algo porque claro cuando uno dice no son muy interesantes las obras de cripto arte bueno los gifs pero que me digan a mí lo que es estar a veces que se yo en el mirador del fito en asturias que es una obra de ingeniería pero es una obra que es el paisaje real yo creo que ese momento de estar subiendo a yo que sé tener ahí a estar en montserrat no de las paredes o estar en los mayos riglos o estar en el naranjo de bulnes para mí la gran obra de arte es la naturaleza mira mira este trozo que creo que te va a gustar voy a poder hacer un pequeño teaser aquí de lo que viene luego la oye lo que se camina cuando uno quiere ir a hacer obras de arte del campo y lo sano que es estar todo el día ahí en el estudio respirando óleo barniz y tal te sales aquí te haces unas buenas piezas de land art sabes te comunicas con el entorno natural respiras aire sano sales a la naturaleza es que tenéis que salir más lo voy a ir diciendo tenéis que salir más tanto preguntarme que si el cripto arte es el futuro que si el nft y todo este rollo salir más al campo que la naturaleza es donde están todas las respuestas y al final todos los clásicos acaban en el mismo sitio aquí aquí es donde está todo aquí bueno ya lo para espera bueno veo que compartimos compartimos ahí un poco sobre la visión respecto al tema la la obra de arte como paseo como un paseo es decir el arte como experiencia del caminar como arte del caminar bueno que se lo digan a richard long no con esa pieza que de caminar y caminar y salir sobre todo mira al final ahora estamos en una época trascendentalista en el sentido técnico de zoro de emerson de la vida en lo que no te salía salía ayer y está siendo estos días beatriz montañez la que estuvo en el intermedio como presentadora resulta que y está siendo como muy comentado porque cuando estaba ya de una cima de fama de presentadora de la tele pues decidió irse a vivir al bosque se fue al bosque a una casa sin agua caliente tal y ha estado allí cinco años ha regresado ya con toda la experiencia y entonces la gente dice que guay digo pero es que hay que decir una cosa es que a lo mejor hay que estar de cuando en cuando hay que desconectarse y sobre ti para reconectarse volver a o sea no convertir la naturaleza en una cosa como de entrar allí en plan ya casi hindú o que te lleve también al flipe de absoluto pero sí me parece que si son hay gente que vive en la burbuja en lo que llaman el impar y ser el filtro burbuja vive ahí solamente en su instagram en su twitch en su twitter en su tiktok no es que hay momentos macho como tú dices que tiene que dar el aire fresco en la cara te tienes que salir yo yo lo estoy viendo necesariamente que es así hay momentos en los que te levantas y conectas el teléfono y estás obsesionado de que te dijeron instagram que interacciones te vinieron pero cuando estás por el campo y vas pisando y vas sintiendo esas esa sensación de las distintas cualidades del suelo suelos húmedos suelos secos el ruido que van haciendo tus botas las ramas que se van crujiendo esa piedra que coges ese momento en el que estás con la mente totalmente porosa es decir que parece como si todo te fuera entrando y fueras tú también comunicándote con esa realidad eso es fundamental es decir que a mí cuando me dicen no es que yo estoy yo soy muy ratón de biblioteca así me tiro muchas horas leyendo pero como los clásicos como te he dicho yo leo el libro la naturaleza y yo estoy constantemente atento a eso y a mí me encanta me parece a mí me enseña más durante un tiempo yo nunca tuve chimenea hasta que de repente tuve la casa está donde ahora no puedo ir de la montaña y allí aprendí muchísimo de la chimenea del fuego de la chimenea de las ramas quemándose eso me encanta yo estoy cada vez más en ese rollo un rollo medio en fuga pero y además también creo que que hay momentos en la vida en los que lo necesitan y este momento particularmente el poder desconectarte de cuando en cuando de las turbulencias de la red es que es fundamental parece que quien esté ahí totalmente hay gente que además cree que sólo existe eso que sólo existe esa realidad y hay que ponerse en camino hay que a veces y hay que salir a veces de lo habitual por ejemplo las rutinas artísticas esas que a veces entra no de yo que hay gente no yo en el estudio en el estudio me fortifico en el estudio bien pero no podemos ser burócratas hay que dar camino hay que dar pasos hacia otras cosas es decir que yo creo que por ejemplo tú también esa mezcla que tienes de poder dar paseos por la naturaleza y también para esos paseos que pegas por el convento viendo que hay vamos 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 ya vamos vamos a darle vamos a ver que si no me vuelves a repartir ahí zapatilla vamos allá venga empezamos desde cómo quieres hacerlo lo vamos interrumpiendo cuando surja algo o lo hemos de una tacada vamos interrumpiendo mejor no si hay alguna cosa que nos llame la atención a mí ya me llama la atención la que hay formada y ya el renacimiento y que llegó a su apoteosis en el siglo 18 estas personas se encargaron de destruirlo justamente para que para poder decir que todos eran artistas y ellos y hay largos escritos sobre de cómo destruir la figura del genio como la han destruido con la apropiación ya no hay autoría entonces cualquiera se puede robar la obra de otra persona es 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 el acto vandálico de duchamp de haberle puesto bigotes a un a un cromo de la monalisa la pieza ya no valía nada porque pues era una simple reproducción pero le puso bigotes se la apropió entonces eso la figura del genio ya no existe por eso ahorita mismo cualquier manifestación mediocre banal o superficial puede ser llamada arte porque este sistema permite que cualquier persona sea artista por sí bueno podemos pararlo ahí por ir por partes vale por ejemplo este es un tema interesante el primero que esboza el primero que elabora que es que va a hacer una crítica del arte actual a partir de una reflexión o de una apelación más que una reflexión a la teoría del genio entonces es curioso porque cuando arranca cuando arranca el vídeo está haciendo una apelación a la teoría del genio de acuerdo a una historia de la teoría del genio dice desde el renacimiento hasta el siglo 18 y cómo se habría roto toda una forma de entender el arte o la única forma parece legítima entre el arte que sería el arte sostenido por una personalidad artística de carácter genial no y ahí salta el 18 a duchan y en realidad hace como dos núcleos que ha pasado del renacimiento al 18 que ha pasado de duchan a la apropiación y a la banalidad contemporánea estaríamos en lo banal porque se había roto con una forma histórica de entender la teoría del genio hay que partir de una negación ya de principio punto primero se está equivocando totalmente en el constructo histórico que tiene es decir sería bueno que lo revisarán para que se diera cuenta que el modelo de artista genial ese modelo de artista de genio que se construye sí efectivamente en el renacimiento tendría que analizar a fondo qué es ese modelo de artista genial y cómo se construye y cómo se construye a partir de dos tradiciones fundamentales una es la platónica de la teoría del genio de las manías o de las formas ascendentes del alma como retorno al mundo de las ideas y otra es la aristotélica a partir de la teoría del hombre de genio del problema 30 de la melancolía vale eso lo retoma un señor que se llama marsilio fichino en la corte florentina y en una cosa que se llama teología platónica que es el fondo teológico el concepto de genio que era el concepto de genio renacentista bueno a partir de ahí eso va evolucionando también en relación con todo lo que son las vita de artista de basari y va a ir evolucionando desde el renacimiento a través del barroco hasta el 18 si ella tuviera que no lo tiene porque lo dice así tan vagamente no hay por qué ser tan preciso pero no manejar los conceptos de una manera equivocada porque parecía que el concepto de genio es trans histórico no está construido en un momento histórico y está construido según modelo filosófico y modelo también teológico de una relación entre el sujeto genial artístico y la propia divinidad y la relación que tiene el microcosmos con el macrocosmos en el sentido teológico en el sentido filosófico y como eso en el 18 se descompone no porque llegue duchan es que esto es absurdo porque depende pasamos del 18 duchan no es porque en el 18 aparece la crítica de arte y aparece la historia del arte y aparece la estética y es porque ahí se produce un debate que es el debate de la academia y de lo académico y los académicos pudiendo conseguir difusión crean el salón o se crea el salón el salón del lube y el sistema expositivo y ahí comienza a ponerse en cuestión el concepto de genio pero también el concepto de academia y luego cuando hace la descripción punto segundo de qué es duchan y cómo aparece el red email pues yo creo que todos los que lo estéis escuchando tú has tenido una larga conversación con yo con casillas para explicar que si como procede duchan y yo creo que también es evidente que arrancamos ya la entrevista con una enorme falta de sustancia histórica de un uso del concepto de genio bastante digamos elástico y divagatorio o falto de consistencia pero también una aproximación de duchan no era uno que cogió un cromo no un cromo de le pintó unos bigotes y eso garantizaría un arte banal no es decir que ya pero lo que está es sustrayéndose a un análisis serio histórico conceptual reflexivo de cómo va modificándose el papel del artista desde el renacimiento hasta el barroco desde el barroco hasta el 18 desde el siglo 18 hasta el realismo y el romanticismo desde el romanticismo hasta las vanguardias de las vanguardias a las pos vanguardias hay algo que es verdaderamente absurdo y no darse cuenta de cómo las condiciones históricas las condiciones técnicas las condiciones sociales y económicas modifican todas las formas de comprender los distintos procesos subjetivos de decir no se puede ser no es lo mismo un filósofo en la época de Sócrates que en la época de youtube porque es que cambian las formas de la discursiva y cambian todas las formas contextuales y no es lo mismo ese artista que hay gente que dicen los artistas vienen de las cuevas de altamira por favor como podemos decir esa animalada o el artista viene del renacimiento genial porque es que ni siquiera en el renacimiento los artistas eran artistas que estuvieran ajenos al apropiacionismo desde los propios artistas del renacimiento seguían el ojo de la época y hacían modelos en función de un programa iconográfico y la idea de apropiación y la idea de robo y la idea de copia y la idea de repetición de modelos existe en el propio arte del renacimiento en el propio arte barroco y a través de la historia del arte por tanto comienza ya velina revelando algo que yo creo que es fundamental que es la inconsistencia historiográfica y la inconsistencia conceptual es decir maneja entonces ella tiene un objetivo que se ve claramente es desacreditar el arte contemporáneo no como que allí no hay reflexión que falta talento que ese arte vip del que hablará es sencillamente una patraña pero lo que está claro es que se tiene que hacer si se quiere hacer bien desde la elaboración histórico conceptual discursiva analíticamente seria es decir lo podemos hacer a las 10 de la mañana con plan ja ja jeju y descojonarnos pero yo creo que el punto del que parte es históricamente inconsistente analíticamente carente de categorías y de conceptos adecuados y sobre todo es una especie de visión transhistórica metafísica esencialista que no está bien justificada es decir que no está bien desarrollada sobre todo cuando empieza hablando desde la historia o pretendidamente desde la historia otra cosa es que diga yo tengo una concepción teológica del arte tengo una concepción renacentista incluso platónico hasta medieval o cristiana y a mí me lleva a entender que esto es un dogma revelado un dogma que vamos a subir de esta manera y quiero presentarme y no admito discusión bien pero si lo estás haciendo con una intención polémica y discursiva y incontrastable no tiene ningún es decir yo desde que empecé a escuchar las primeras ocasiones me di cuenta que no se apoyaba en nada ni histórico ni categorial que fuera sustantivo sino sencillamente el doxográfico opiniones 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 que no le gusta y no interesa pero dilo no me gusta no me interesa y si es una cuestión de gusto de juicio subjetivo pero no lo bases en una especie de análisis histórico porque no lo tienes ahí no se sustenta vale vamos a seguir no voy a aportar yo mucho primero porque no tengo el nivel eso punto 1 como para ponerme a debatir contigo ni aportar mucho más o sea que creo que va a ser un poco bueno si hay algo que se me ocurra ya lo aportaré pero te dejo hablar a ti porque yo yo creo que hago aquí es aprender y luego también por el tema de tiempo vamos a las 11 yo calculo máximo una hora no sí 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 vamos a zapatilla a ver qué es lo que este vídeo no lo recuerdo bien o sea lo vi en su momento pero sí yo igual yo hace mucho también que lo vi porque está este sistema permite que cualquier objeto se ha catalogado como arte porque porque las cosas se evalúan con dos con dos elementos con cifras lo que cuestan y con citas tú puedes poner cualquier objeto en la galería y lo validas con una cifra de budilar con una cifra de michaud con una cifra de ben con una cita de benjamin con esto queda validado y con una cifra entonces llevas a alguien y te lo cotizan y le pones el precio que quieras las obras pueden valer lo que tú quieras de hecho las obras tienen un valor ficticio de muchísimas cosas te entregan un certificado y ni siquiera te entregan la obra es una mafia y es un gran fraude y es una mafia en la que te voy a decir quiénes participan participa la academia es decir las instituciones culturales y las instituciones educativas participan los museos las galerías y las y los y las casas de subastas podemos esta parte que aquí hacen bueno es sencillamente como pero grullesca no una pero grullada la que las obras tienen un precio y que las obras pueden tener un discurso que del propio artista ojo de o de o del crítico o del público que lo acompañe no veo que qué problema pueda comportar es decir es como que alguien dijera el mundo de la telefonía móvil es un fraude porque tiene un precio y porque tiene una publicidad porque nokia ponía connecting people no pues esa era esa era la frase no y por cómo puedo decir el mundo de los videojuegos es un fraude porque vale un dinero jugar el videojuego y porque qué sé yo assassin's christian una cita que dice nada es verdad todo está permitido entonces es una cita de nietzsche no de camino estoy es que otro día no es que hay cita es que yo hay por ejemplo cuando ya lo sacan como que no está revelando algo que vale que tiene un precio y que cualquier objeto tiene un precio bueno y que y que es un precio ficticio perdón es el precio de las cosas eso tiene que ver ahí ya se ve pues un poco esa cosa totalmente desnortada tiene que ver con cuestiones que son valor de uso valor de cambio y también valor exhibitivo y por supuesto por qué vale un ferrari testarosa no sé lo que vale yo no tengo yo no tengo coche o no compro el coche pero por qué vale lo que vale es decir es un valor ficticio o alguien dirá no es que el valor del ferrari es un valor que tiene que ver con las piezas y los componentes que tiene no es un valor que tiene que ver con su marketing entonces cuando dice y unas citas no ahí también se está confundiendo esta cosa que dice además el momento en el que dice tienes como ya se empantan desde el principio dice cifras de misión cifras de benjamín o sea que que gasta ese trastabilla no ya confunde cifras con citas entra ya en una homofonía vamos a ver uno puede citar todo lo que quiera yo soy un citacionista porque a mí me encanta citar más que nada por dos cosas tal vez porque soy un pedantosaurus o pedante bien y la segunda porque me interesa que la gente no piense que hay una especie de magia genial o una revelación así que me viene de el momento del día pentecostés que estoy iluminado por algo divino no es que creo que es bueno dar las citas que utilizas y explicitarlas porque a lo mejor hay gente que le interesa leer y leer y aprender leyendo es decir es que hay mucha gente que a veces viene como en el rollo de que están iluminados no son como los iluminati no se han iluminado por algo no serás fruto de las lecturas entonces cuando un artista no tiene por qué estar citando a mi show que no sé por qué lo menciona o que no están citados por cierto o a benjamín que sí es muy citado ahí parece es una cita salsa para todos los guisos teóricos un artista puede citar a otros artistas puede no citar a nadie es decir es más que está confundiendo tú por ejemplo como artista rayitos estoy convencido que tú tienes tus referentes tus intereses y también intereses que son totalmente centrales en la obra que no tienen que ver con cita de ningún libro y luego cosas que lees que también te ayudan a funcionar pero esta especie es esta relación que ya ve entre que citar fuera per se malos o fuera por si algo perseguible o que vamos a ver y luego hay una cuestión que se llama la ley de la oferta y la demanda que tampoco se está enterando tú pones un cuadro tuyo y lo pones en el canal que sea este cuadro pido tanto y pides tanto y tanto te lo dan o no te lo dan es decir yo puedo mañana mañana entrar en el juego y decir esto es un fraude perdón de qué fraude me estás hablando es decir me parece que estás desconociendo hasta las propias reglas de la economía y luego cuando hablas digamos en esas cosas de cifras y citas que te molesta que ciertas cosas consigan un precio pues a mí me puede molestar también que ciertas ropas que ciertos automóviles que ciertos gadgets ciertos dispositivos tengan un precio o que incluso dentro del mundo académico a uno les pague mucho por la una conferencia y otros menos por darla pero digamos que es un sistema de competitividad de competencia económica mira que yo no soy tan neoliberal pero si acepto esas reglas entonces hay gente que además en esto un día sería bueno hablar del precio del arte del precio y del valor y de cuánto cuesta y otro buen tema pero bueno cuál es el precio y cómo se pone el precio de una obra y dice o sea ella es como una especie de mirada tan tan bueno la estafa del arte también es hablar como ella habla eso es un fraude hablar de esa manera porque lleva demasiado tiempo vinculada al mundo del arte para saber que lo que está diciendo está creando como esa irritación que diga mucha gente es verdad es una estafa porque vale este dineral o porque y es que encima son unos pedantes que lo atufan todo y lo alicatan todo con referencias con citas críticas primero eso no es así muchos artistas no tienen esa ni esa necesidad ni les interesa estar rodeados de ese discurso por otro lado ni siquiera lo hacen ellos lo hacen los críticos lo hacen los teóricos es decir que viene de otro lado es extrínseco a ellos es algo que les acompaña se llama fortuna crítica a ver si nos aclaramos un artista hay algunos que son muy leídos el que sean muy leídos no quiere decir que sean artistas muy buenos ni que tengan una obra espectacular ha tratado muchos ya lo ha visto que hay algunos que les rebosa la bibliografía por ejemplo cuando uno habla con nuestro amigo con soriano soriano es un artista pero encima es que es un tío muy leído que tiene unas lecturas tiene que renunciar a sus lecturas porque lo diga viniales pero tiene que renunciar a sus citas perdón es un problema es si ella ella mira ella que cite lo que quiera porque a lo mejor resulta que todo le viene por ciencia infusa por infusiones sucesivas no muchos otros tenemos que trabajar clavar los codos estudiar leer libros tratar de formarnos continuamente tratar de saber qué está pasando en tu época por medio de las obras y las referencias y también no perder de vista que tiene un precio cuando tú estás hablando del cripto arte ahí el debate es también sobre circulación de las obras y sobre el precio de las obras una cuestión de cómo se tú has estado todos estos días con la palabra de monetización visibilización y monetización y ahí a venir al expert ya en eso no sé si lo considera ya la gran estafa o qué es eso pero ya diría chico que la gente pone un precio y a su vez eso va a subir como un valor bursátil no va teniendo oscilaciones bursátiles entonces que ella diga esto puede hacer pensar alguna gente que es que llegaría una gente y coloca pues esto que yo tengo un encendedor aquí y ese típico típico rollo de ella por dónde va es a eso no a decir cualquier cualquiera que se haga llamar artista pilla esto lo pone en un wilfredo un wilfredo prieto ya está lo pones encima de una peana viene un crítico que te pone ahí aquí vemos una gran referencia a tal a tal filósofo o tal escritor lo que sea y como que eso bueno pues que eso ya vale como arte porque hay todo un circuito de galerías museos nos ha quedado a ti data pero yo lo mi pregunta es porque el problema o porque ella pone el foco en que esto sucede con el arte conceptual y no piensa que eso sucede con todo tipo de arte quiere decir lo mismo sucede con pintura figurativa que pintura abstracta que escultura yo que sé quiere decir lo mismo puede pasar eso con un chillida que puede pasar con un wilfredo prieto que con antonio lópez que con cualquier otro artista al final lo que tú decías no la ley del mercado de la oferta a la demanda es como yo ya conté que bueno conocía sus sus posicionamientos y pude conocerla en persona en guadalajara jalisco bueno me quedé alucinado se alucine en colores pero creo que es de esas experiencias iniciáticas mi hijo Ernesto la había entrevistado y la entrevista está muy bien y la lanza toda la artillería lanza todo todo el todo el material que es que el grado de lo que dice es tan banal porque creo que el discurso ella ataca al arte banal pero hace un ataque al arte banal banal a su vez es decir que ella para poder desmantelar el arte banal tendría que tener un discurso más potente y sofisticado para porque decirnos es una tomora de pelo es una mafia no la mafia la constituye vamos a ver esa mafia de académicos de los académicos los galeristas los coleccionistas las subastas las casas subastas no puede ser una mafia porque una mafia la mafia la familia tiene que tener unas redes totalmente tejidas entre sí para que fuera una mafia no es una mafia porque no es la la arqueta la cosa nuestra la mafia del yakuza primero por una razón porque algunos de esos agentes que menciona ella no tienen entre sí un funcionamiento mecánico que forme parte del mismo organismo yo soy parte de la academia soy parte de la academia y conozco lo académico lo que sea por dentro de este hace tantos años porque soy un animal un fósil académico también formó parte del mundo de los museos también formó parte del mundo de la crítica conozco el mundo galerístico eres satán para los hombres o no como satán soy un hombre del sistema del arte como el debate con villarán que está muy en los comentarios no que yo era uno del viejo sistema una especie de memoria del viejo sistema frente al nuevo modo bien sí pues no lo voy a negar porque eso es una verdad como un templo es decir cómo voy a negar eso si he estado en bienales en catálogos en tal ese es mi papel pero ella que también quiere enjuiciar ese sistema es decir tú vas a enjuiciar un sistema tienes que conocerlo el engranaje entre por ejemplo academia y subasta es inexistente porque por ejemplo cuántos académicos cuánta gente del mundo del académico engrana o hace engranaje con el mundo de las subastas uno porque es que no tenemos nada que ver es decir finalmente cómo vamos a tener que ver si necesita christie christie socevis todas las subastas necesitan del mundo académico para hacer su camino para nada para nada ella cree y dice no es que ha sido porque citaban a benjamín y amisho que christie socevis consiguieron colocar el día y pierre no seas no seas frenética te estás equivocando de cabo a rabo cómo va a ser así christie socevis todas las subastas no necesitan ese discurso lo que necesitan ellos es que haya ventas lo que se llama procedura es decir que haya procedencia es decir para ellos es más importante que un richter venga avalado por ventas de un nivel determinado a que vengan allí citas de benjamín y quien y adorno y qué sé yo y teofil gotti a goberar no pinta nada todo eso ahí por tanto esta especie de magia que se imagina es más tiene que ser uno más sofisticado en el mundo del arte hay muchos agentes y hay muchas familias eso sí y hay muchas etnias hay muchos clanes y hay muchas tribus y es un y si tiene intereses que hoy ser capaz de hacer una zoología hay juan antonio ramírez hizo un libro con una especie de bestiario un bestiario del arte contemporáneo ya falleció gran amigo gran historiador y él me venía muchas veces a mí me decía mira fernando he descubierto esta especie era como que estaba dedicado a descubrir especies no esta especie dentro de la zoología del arte hay un campo zoológico muy variado depredadores y en todos los niveles de la cadena alimenticia de la cadena trófica hay muchos tipos de formas de ser y gente gente que se hay alianzas repentinas que se alían artistas y críticos hay a veces artistas que se alían entre sí tú por ejemplo cuando ha sido que estás haciendo una travesía también a través del sistema del arte hay artistas que te habrán puesto en contacto con otros artistas como ha sido oye rayitos habla con este y entonces tú mismo has visto por ejemplo los artistas que te han venido santiago sierra abacuc abacuc jorge de león sí sí una en un pequeño pequeño de un pequeño paréntesis déjame que el aumento la puerta al perro me parece que está mirando abrir la puerta de la terraza un segundo un momento pero vino ya está disculpa no te preocupes que está bien pero bueno que al final como digo en esta segunda parte yo creo que la descripción que hace de la relación entre entre dinero o cifra y cita es una relación extraña que no se entiende bien lo que ya quiere plantear que la segunda cuestión de que hay una mafia que sería la lampa el lampa el lampa que dice el otro pues yo creo que es también demasiado simple y luego se basa en un en un tema digamos de fondo que yo no comparto vamos sólo no comparto que no acepto que es una presunción y es que todos somos gilipollas todos somos gilipollas entonces todos somos unos tontos de absolutos todos somos unos cretinos de baba y entonces todos estamos engañados salvo ella o salvo el que el que ha descrito el sistema mafioso salvo ellos que han tenido el momento de la gran iluminación que han dicho ah pero esto es una mafia esto es un fraude y están todos engañados y es que todos son tan tan tontos y son tan tan absurdos y son tan tan sinvergüenzas tan mafiosos que unos son mafiosos no y por tanto son corruptos en su mafia que si es así como a mí en una ocasión se le ocurrió a uno bueno a dos que eran buenos amigos míos decir que en una bienal que se decía en canarias pues que había cohecho que había corrupción que había de tal y cual y que había una mafia detrás estábamos presentes los dos comisarios de la bienal uno de ellos era yo y era en el reino de sofía y entonces ellos estaban haciendo el discurso la corrupción la mafia trata en canarias entonces al terminar les dije mira me ha encantado venir porque voy a entregarme a la policía cuando salga de aquí voy a buscar el primer poli con el que me cruce voy a hacer así y voy a decir que me espose que me lleve detenido directamente a las a los juzgados de plaza castilla me pongo al servicio de la justicia quiero ser detenido y quiero ser juzgado por la forma más rápida posible dado que se me acaba de acusar públicamente de corrupción de uso indebido del dinero de una serie de cosas que lo habéis dicho como así tan suavemente y tan rápidamente quiero que me detengan pero quiero decir una cosa cuanto que me juzguen os voy a demandar a vosotros voy a hacer que probéis todo lo que habéis dicho oye se cagaron en los pantalones hablando mal y rápido y pronto entonces me dijeron no no es que era un poco lo estábamos haciendo que lo que a mí me interesa dar la cara yo no dejo pasar las cosas porque no me da la gana es que me gusta que se aclaren los asuntos a mí no tiene el mal rollo pero cuando viene alguien me dice no es que veo que el perro hace de las suyas acaba de tirar una escalera no pasa nada tranquilo sigue sigue a mí a mí me parece fundamental que cuando alguien viene y denuncia algo no esto es una mafia no lo digas demuéstramelo es decir quiénes son los de la académicos que en connivencia con pinchados con las subastas han inflado los precios quiénes son cuál es esa mafia quiénes son los agentes de esa mafia no lo digas así como una cosa en general porque a mí me gusta cuando la gente dice no fulano fulano y fulano colaboraron en la corrupción colaboraron en el alzamiento de los bienes colaboraron en el alzamiento de los precios colaboraron en crear una gran fraude colaboraron en crear una gran mentira hablamos de la vacu colaboraron en crear una sensación de verosimilitud hicieron algo que creó un fake o jugaron con un fake crearon un escándalo que era falso aporta los datos tío que es que estamos en una época en la que es fundamental dar la cara y decir no mira fue así fue así fue así es decir a mí me encanta por eso me gustan los documentales los documentales de investigación cuando se dice no esto fue así entonces tú dices de acuerdo o no me has ofrecido tus datos yo lo voy a contrastar y con eso vamos a intentar llegar a una situación forense pericial que nos aclaremos de los asuntos y entonces todo eso que ya dice con perdón es una falacia conceptual o sea no hay por dónde agarrarlo lo que está describiendo sencillamente pertenece a un imaginero paranoide que a su vez atribuye a los otros la estupidez no estamos todos engañados salvo tú abelina estamos todos engañados todos en el fraude y en la pomada en qué sentido están en fraude cualquiera de los artistas que nos sigue por el canal cualquiera de los artistas que tú conoces gente que está es decir esto es muy fácil y eso tú como tú sabes soliano yo creo que mejor lo ha siempre diagnosticado que es a qué colabora este tipo de discurso colabora fortificar la estupidez colabora a crear un haterismo colabora que mucha gente que está por la razón que fuera en una situación que no ha podido entrar en el sistema del arte al nivel que querría tienen de momento como esa esa voz mesiánica o esa voz dogmática que les dice mira no habéis podido llegar por culpa de unos grandes mamones de la vida de unos grandes sinvergüenzas una mafia que lo ha negado todo y que han querido además corromper el arte además como tú dices con un arte conceptual que por cierto no es el que genera más beneficios económicos y no es el que se subasta con mayores beneficios porque encima la gente dice esa es otra eso es verdad que muchas veces parece como que si eres artista conceptual y tienes la vida resulta y para nada o sea mucha de la gente que yo conozco de arte conceptual lo hacen pero no porque les vaya bien lo hacen porque es lo que les apetece porque lo que les gusta es el tipo de lenguaje que han elegido para expresarse pero hostia es mucho más fácil ir a un cuadro a ir a una galería con un cuadro y la gente lo va a comprar para decorar o para especular pero bueno al menos si luego no se revaloriza al menos me decora el salón pero hostia una una pieza conceptual muchas veces bueno el estético cero así siempre mira yo por edad pues he podido conocer a los conceptuales a los históricos no tenían donde caerse muertos muchos de ellos pero algunos de esos artistas pero los artistas de nombre los de los libros los de los de los grandes las grandes síntesis históricas de arte conceptual están en el estudio habito a conchi y he visto joder cuando entré en el estudio suyo se me vino el mundo encima o sea dije pedrín un artista de este reconocimiento y mi mejor amigo nacho criado premio nacional todo el mundo le cita amigo que no tenía un duro que es que iba más pelado que iba más tieso que la mojama es decir y un balcárcel medina este es un millonario que es que la gente parece con la culpa de balcárcel medina perdón o quita no le quita es gente que no le quita un euro a los que se llevan la parte del león hay mucho hay que decirlo es mucho pintor pintamonas y más malo que el dolor pero mucho mucho que son muy malos que son que son tú puramente pintores no digo ni decorativos ni siquiera son decorativos son malísimos mira por ejemplo hay tú me decías que hay una regulación familiar con olot hay una escuela en la escuela de olot esto es un día para hacer también un debate sobre ello que en olot yo no lo he visitado nunca pero mi hermano lo visitó resulta que hacía un coleccionista de olot que le llamó que quería conocerle entonces cuando él tuvo la galería suya poris y mayo fue allá a olot y entonces le dijo le enseñó su obra las obras que tenía la galería los artistas que representaba obras de gordillo de chema cobo de ciria de muchos y le dijo a pero estos artistas no lo conocen y dios como que eran unos desconocidos y mi hermano como que son desconocidos unos como cordillo premio verdad que son muy conocidos dijo pero tú no tendrás pintores de olot que eran olot y dijo a no tú no tendrás pintores de la escuela de olot y dijo que qué cojones la escuela de olot resulta que hay unas fábricas por lo que sé de pintura industrial no de pintar cuadros por por metros no entonces hacen todos esos cuadros que se venden en las tiendas de decoración y que se veía eso es una cosa para verla que son pintores que pintan las marinas los atardeceres los bodegones pero que se venden en realidad porque es pintura enmarcada tú sabes que hay mucha gente hay gente y eso es maravilloso cuando vas a una casa y entonces te dicen se enteran porque te han presentado este es crítico de arte a pues yo tengo bastante pintura entonces siempre me echo temblar porque de repente abren allí el salón y vas a ver unos cuadros que te caes de culo porque son de repente de esos cuadros que han comprado que los han comprado en no niquea sino en sitios donde venden cuadros como el rastro que son cuadros en el rastro y cuadros muy buenos pero de repente son cuadros de esos que han comprado una una cacería inglesa y han comprado así y sobre todo con unos marcos ahí de oro entonces te sacan un gin tónico lo que te pongan y dice que le digo ahora a esta persona porque no tienes que morder la lengua y envenenarte porque es fácil de perdona quita eso de ahí es una cosa horrenda o sea está mal pintado es una cosa suérdida más no poder pero lo tienen ahí por el marco ese de oro de pan de oro tú 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 está súper potente y eso lo que le gusta entonces pero eso es cuando tú dices los coleccionistas el pequeño coleccionista el que decoró su casa ese coleccionista o ese comprador de arte que de con su casa jamás se planteó en su vida la la idea de comprar una obra de teresa marcó y es de saciago sierra de albacú primero porque no hay nada que comprar porque no hay nada que comprar y esto es un artista yo creo yo de verdad cuando a veces veo los pintores no estos que es como el gran enemigo pero como os habéis podido creer que es el gran enemigo vuestros enemigos serán los que tienen un lenguaje artístico equiparable al vuestro que en el fondo os puede quitar un cliente potencial pero pero a ti por ejemplo cuando yo cuando a mí me dicen esas peleas digo es que nunca las he entendido decir no sé exactamente qué pero si entiendo una cosa crean un enemigo en esta sociedad es fundamental crear eso hay que crear un enemigo fantasma buen enemigo inventado que es el enemigo que siempre que además eso alienta a identidades no entonces dentro del mundo del arte hay mucha gente frustrada frustrada que en realidad no se han parado a analizar su frustración de dónde viene que es una frustración de que no a lo mejor no están haciendo lo que quieren hacer o están esperando con un toque mesiánico y de repente encontraron en ciertos discursos gente que le dijo tú vas a encontrar finalmente la respuesta la razón por la que tú no has triunfado no has vendido un mogollón de obras como artista es castro hay un no exacto hay una mafia es castro hay una hay una no hay una mafia que son y ella entonces ellos aparecen como defensores de eso pero yo pude ver que porque a mí me interesa mucho hacer el contramodelo cuando dices vale critican esto dime lo que te interesa porque entonces ya sé sé lo que no te interesa y me gustaría saber lo que te interesa y el día que pude ver pero ver físicamente presencialmente que defendía está la pintura que ya le interesaba no porque dije vale todo yo incluso estuve a punto de decir voy a aceptar sus tesis voy a aceptar que lo que ella me dice es verdad y voy a decir por fin que voy a renegar de mi fe conceptual que no es mi única fe porque tengo más soy politeísta por tanto creo que otros dioses no se han tenido el conceptual el momento que vi en el instituto cultural cabañas la exposición de lo que se llama el mural del milenio el periódico en que ella colabora los cuadros que ella apoya los artistas que le parecen buenos artistas y el tipo de arte y pintura que defiende lo entendí todo porque ahora ahora no ahora todo todo entonces vi joder vi unas cosas verdaderamente de caerse de espaldas o sea vi unas cosas que lo entendí lo vi con lo entramos a ver y están ahí de testigos concha jerez josé maldonado y yo entramos y vi todo un mogollón de pintura que dije era el catálogo de los horrores era la sala de los horrores había unas cosas realmente espectaculares o sea una pintura pompear una pintura anacronística o sea mal ejecutado todo con una pseudo academia entonces dije amiga mía se te ve aquí el plumero es que te interesa eres una defensora de una pintura cutre pero absolutamente sórdida y entonces tienes que inventarte un enemigo para defender estas cagadas que aquí presentas y entonces conocí a su asistente con el que luego tuve intercambios de mail tipo agradable y conocí gente y entonces me di cuenta luego ya descubrí una cosa y viste a aquellos pintores les pedían esos cuadros y por lo que entendí gratis el amore es decir que era gente como que como que si a ver que los seleccionaban daban allí el cuadro y así los presentaban y era como que ya finalmente abelina los bendecía eso sí que me dije esto sí que es un fraude es decir un fraude que tú agarres y a una gente le pida los cuadros por la jeta y no les des la porque yo al final siempre he dicho una cosa a mí que la gente que habla de fraude y habla de corrupción me tiene que dar lecciones de moral con los hechos a mí la gente que me encanta la gente que da lecciones de ética como al cárcel medina pero los hechos les avalan es decir cuando dices este tío te puede decir cosas porque tiene un peso moral él y parece que habla con coherencia y lo que dice es lo que hace vale esa gente agachas la cabeza y recibes la lección moral y dice me lo voy a creer pero a mí la gente que viene con una pomada así no como tú con viva por un sino con una pomada que luego te sale urticaria no lo acepto y esta y te digo una cosa y abelina me parece es uno de los casos sobre todo de cómo puede uno seguir no a forrest gump porque a forrest gump le seguían sin saber dónde corría corría detrás de él sin saber corre forrest corre forrest yo creo que hay gente que que siguió este discurso porque es el más fácil y más absurdo de todos y porque vende porque eso vende el tener un enemigo común vende y para la para la masa que no entiende de arte esto vende un montón porque les estás diciendo veis cada vez que veis una subasta de estas en christi que venden una chorrada por no sé cuántos millones que es una mamonada es por esto porque hay todo un un compinchamiento ahí entre gente entre castro y el resto de sus amigos y son los que inflan esto el discurso simplificador el discurso que no matiza el discurso que no comprende la dificultad y que no atiende a la complejidad de los asuntos que no ve que no todo es que no es maniqueo que no es blanco negro sino sino que trata de pensar las cosas adentrándose en ellas y tratando de decir bueno voy a intentar pensar por qué como tú hiciste es porque el ita cabellú tiene una obra que puede ser realizada porque abacú tiene o sea ese momento en que tú vas y dices tienes un criterio el previo de lo que tú conocías de la obra te las investigado pero luego vas y dices voy a intentar encontrar una perspectiva que aprenda de lo que está sucediendo poder porque yo por ejemplo aprendí de lo que escuché de lita y me dio una visión de ella como alguien realmente agradable y sima y con unas ganas de comunicar sí chapó o sea me quito la cabeza sigo pensando cosas determinadas sobre su obra abacú se explicó has dicho me quito la cabeza no porque como decía es una cita de un plan luce de huevo cuando dice me quito el cráneo al saldo dice me quito el cráneo pues me quito la cabeza por ejemplo abacú pude ver como como él ha ido evolucionando para tener un discurso mucho como es lógico mucho más coherente del que tuvo hace años es decir hoy cuando estaba contigo hablando creo que todos los que vieron la entrevista tienen que decir este artista se ha hecho con un cuerpo teórico y con una claridad es más yo tengo que decir una cosa yo te respeto a abacú que es un tío que ha cargado con una cantidad de haterismo de la hostia porque realmente ostia este tío le cayó encima mucho le cayó mucho le cayó mucho le cayó mucho y realmente cuando hablaba contigo pues oye yo creo que la gente que además siguió el chat y que estaba en directo yo lo seguí en directo fue muy muy imponente ver y sobre todo tú dices este para abelina abacú muchos de los que tú has entrevistado son el colmo de lo degenerado y eso es todo malo no rayito está haciendo en un canal en el que se está presentando modélicamente una gran dosis de arte vi no lo que se trata es de intentar pensar sin ir como un dogmático con así con anteojeras maniqueo con el juicio preestablecido no se puede así y con conceptos tan vagos como profesionalidad calidad fraude estafa pero qué estás hablando estos son estafas discursivas esos son resultados de entontecimientos más tú has dicho una palabra cierta el momento más sórdido es cuando tú tratas al demás como masa como masa el concepto de masa que se genera al final 19 en estipios y jele en la multitud delincuente en los textos lombrosianos en gustave lebon en la psicología de la masa de freud en la rebelión de las masas de ortega son conceptos proto fascistas por eso gustave lebon era la lectura de cabecera de hitler el concebir al otro como masa el querer que existe algo así como la masa el tratado de tratar a los individuos como pasa el tratar a las comunidades entre tal a los públicos como masa eso es el comienzo del dogmatismo y este discurso del fraude es un fraude de discurso en sí mismo porque se trata al otro como masa sois unos idiotas sois tontos esto es mira cuando todo esto empezó a mí en un momento hasta hubo unos mensajes en los que pareciera como si este discurso y así me lo hicieron saber que tuviera que ver con las cosas que yo he escrito entonces yo me quedé muy asustado porque me dijeron no es que este discurso tiene mucho que ver con cosas que yo había escrito en libros míos y tuve que revisar algunas cosas que yo había dicho sobre todo porque dije si estoy alimentando este tipo de discurso pues sobre todo tengo que aclarar que no solamente no lo comparto sino que estoy totalmente en contra el trato siempre de discriminar de pensar de diferenciar de respetar las diferencias de demostrar mi posición y también tratar de pensar qué es lo que sucede de actuar como ahogado el diablo es decir cuando exagero que soy muy exagerado cuando extiendo las cosas lejos de los límites de lo razonable es porque quiero pensar las cosas desde un punto de vista que no es el mío que no es necesariamente el mío a veces me dicen te contradices sí porque creo en el pensamiento dialéctico creo que hay que pensar dialécticamente que no se puede ir por la vida como ella tiene hay gente que tiene el filtro de lo que es bip y de lo que es amparte de lo que es arte malo y lo que es arte bueno de lo que es profesional y lo que es antiprofesional perdón perdón que es que eso no sirve para nada sirve para hacer homilías y para hacer como como esa cosa de enjuiciar lo todo porque realmente en ese momento de de parella vídeo instalación performance no todo eso eso es fraude perdón dentro del vídeo instalación y performance vamos a analizar las cosas detenidamente de ciertos vídeos de ciertas instalaciones de estos performance y vamos a analizar también todo lo que se defiende la pintura como si toda la pintura fuera lo mismo primero porque hay pintores que son a su vez instaladores que son a su vez performance que entienden la pintura de una forma performativa que la tiene una forma expandida es decir eso hacerlo hoy con la cantidad de documentación que hay cuando tú te metes a analizarlo cada vez más te encuentras con tal cantidad de recovecos no lo ves tú si te pones a pensar las cosas y dices vamos a ver el lanar alguien dirá estos son unos pobres desgraciados que ponen piedras por el campo no métete un poco a estudiarlo verás que te vas a ir dando cuenta de que hay como tú decías distintas concepciones la concepción americana el doble negativo de michael heiser devastando terrenos enteros no es lo mismo que la el arte de los británicos y hamilton filley haciendo un jardín richard caminando haciendo una foto haciendo un haiku y cuando te vas dando cuenta de que hay que ir matizando mucho y siendo menos tarugo en realidad y soltando frases así como todo esto es una es una mafia aquí estás hablando pero si además es una si es una mafia menuda mafia que tiene tantas opiniones es decir no está unificada él no tiene una mercancía no trafica con el mismo producto no sigue las mismas reglas es decir es más mafioso el comportamiento del discurso contra el fraude del arte que el presunto flaude del arte porque ese discurso vende una una sustancia fraudulenta esa sustancia fraudulenta se llama la mentira y el trazo grueso es decir el crear un espantajo y bueno que es lo que es lo que venden venden una droga que no ni siquiera pone es decir yo cuando estaba hace años de guardapiscinas bueno era allí un tío en las piscinas en galisteo y resulta que nos contrataron porque sabíamos nadar para estar allí de vigilantes de piscinas para que no se aguarda la gente pues como no nos pagaban suficiente un día le dije a un colega que estaba conmigo le dice hoy y si fabricamos costo coño coño como fabricamos es muy sencillo estaba en el pueblo eran muy de pueblo aquellos galisteo ya es lo que te faltaba porno comisario crítico escritor ahora también dealer venga vamos a hacer el camello venga hay una masa cogimos de todo vallas y todo clink clink las aplastamos hicimos unas tabletas así las envolvimos en papel y entonces fuimos a la gente que había había por allí siempre y modernos no el pueblo antes que no había internet habían modernos terribles no y entonces no se viene tampoco nosotros no nos entrábamos de nada no pero les llegaba el eco de que había algo entonces nosotros fuimos allí oye costo costo también sentíamos aquel costo que era de como digo era una mezcla de todo pero no había no como no teníamos joder no teníamos dealers que nos surtieran fabricamos nosotros una cosa que era puramente vallas del campo primidas no sé qué le metíamos allí de todo oye yo vi a la gente coges unos colocones impresionantes llegaban y decían usted usted chocolate y todo bueno chocolate del loro verdaderamente puro pues esto es lo que se vende hoy que es un material totalmente no es ni burundanga que ojalá ven ojalá averina fuera una gran suministrada de burundanga y a la gente le diera burundanga y entonces fueran abducidos y sometidos es más los que les interesa ese discurso que de cuando en cuando aparecen no somos defensores bueno es gente que tiene que ir al convento hay que llevarles hacer hay que tiene que hacer ejercicios espirituales tienen que darse unos pasos por el campo tienen que abrir libros de cuando en cuando hay un libro yo fíjate que no lo consiguió todavía creo que escribió abril al espero un libro y que hace tiempo un libro la base de esto yo tengo el otro libro el libro de antonio el arte de no tener talento si yo también me lo envió la verdad es que le agradezco que me lo enviara fue un detallazo el libro y lo tengo ahí leído algún día voy a hacer un vídeo sobre el libro que tiene tiene un rollo complicado hace años me dijo un profesor mío muy bueno tomás pollar que hay que tener cuidado con los títulos porque tú pones por ejemplo félix de azúa tituló un libro historia de un idiota contada por él mismo que estaba el título y debajo ponía félix de azúa entonces cuando uno pone el arte no tener talento y lo firmas debajo ante un garcía villarán creo que ese título es un poco un tiro en el pie en el sentido que el arte no tener talento ante un garcía villarán parece que él fuera el que cabece de talento es decir que creo que el título lo dije digo el título te has coloqueado como general no me refiero a los artistas que sin tener talento montan en la parte dije no es que al final te cae a ti el título si tienes que buscar que tenga otro título en el caso de de abelina yo busqué y no lo conseguí nunca ni en méxico el libro quiero conseguirlo si alguno de los amigos de los canales pero puede mandar estar encantado el pdf en alguna ocasión y es como curioso porque cuando salió cuando empezó a funcionar hace unos años vino a dar una conferencia o anunciaron una conferencia que no se llevó a dar en barcelona entonces me dio esa es la primera vez que yo llegué a tener una noticia porque me llegó un mensaje a través de mail que dijo la crítica de arte más importante del mundo desembarca en barcelona entonces lo anunciaron así entonces entre abelina lesper y dije como me pasó la primera vez que oí el nombre de lita cabellut la artista más cara todo ese tipo de cosas que todo el mundo cuando la primera vez que leyó lita cabellut la artista más cara o mayor y más cotizada yo lo primero que dije es quién es porque dije si es la artista más cotizada española que raro que no la conozca aunque me lo he pasado se me ha pasado de largo totalmente el verlo y en el caso de abelina lesper fue más crudo porque dije hostia la crítica de arte más importante del mundo es una mexicana escribe en español y yo no me había enterado entonces un poco me dio una especie de si enseguida me excité y dije hostia voy a verlo y cuando vi me di cuenta dije uy esto es raro porque porque va a ser la crítica de arte más importante del mundo si en realidad no tiene una teoría del arte o sea no tiene tiene ha soltado par de consignas las que hemos oído ya que es una mafia que es un fraude que el precio es ficticio que las citas son extemporáneas y no aportan otra cosa que crear una fantasía de teoría cuando hay teoría que se ha hecho una apropiación que cualquier cosa pues o sea son dos como ideas de pero rullo si son las ideas son esas ideas casi podemos decir son las formas de lo que llama cesaraira el enemigo convencional del arte contemporáneo las puede tener vargas llosa la poeta de avenida lesper la puede tener cualquiera que no tiene ningún interés por el mundo del arte pero por ejemplo hay mucha gente que las tiene y tú te los encontrás me los encuentro a veces antes cuando salía un avión bar te decía oye fernando esto del arte no hay quien lo entienda pero como una cosa más bien o hasta ese es el público al que apela pero ya te digo que es el mayoritario pero nosotros lo que hacemos nosotros nosotros somos la resistencia en realidad por más que se quiera vender como que aquellos que aportan el arte conceptual o todo tipo de arte vídeo instalación habla o sea nosotros somos la resistencia tío por más que lo quieran que lo quieran ver al revés yo no siento que nosotros estemos del lado de la masa la masa piensa exactamente igual que y pero bueno que viarán o que no digamos es que hay siempre como dos ámbitos no es el ámbito de aquello que es propiamente un dominio creativo discursivo y sistémico específico sistémico aquí el sistema que tiene el arte y otra cosa es digamos todo el conjunto de opiniones que son ajenas a ese sistema por ejemplo nosotros no tenemos competencia en física en física y en física teórica a nosotros de repente un día nos salen unas noticias sobre física y aunque sobre eso no se opina tan habitualmente nosotros decimos toda la física no hay quien lo entienda porque no tenemos competencia no tenemos ni no hemos hecho ni el ejercicio mínimo de aproximarnos ahí y entonces oímos que hay una cosa que se llama el escalón de kuiper o el bosón de higgins y entonces te parecen contraintuitivas porque porque no son intuitivas en muchas cuestiones la física que no lo son y entonces dices oye esto es un esto es un rollo esto no tiene ninguna o los negacionistas del cobit no no esto no es esto no es verdad porque esto que han dicho los expertos en realidad te están metiendo como han dicho los negacionistas un microchip tiene que ver con el 5g etcétera etcétera eso no tiene que ver nada con el dominio técnico sistémico de investigación biológica epidemiológica farmacológica o en el otro caso física uno por ejemplo escucha los debates súper técnicos de ciertos campos de la historia de la filosofía congreso ahora que hay sobre camps sobre la reducción trascendental de las categorías y entonces un día entra un zoom y lo escucha y dice uy los filósofos están locos los filósofos son unos majaderos se han compinchado para engañar a la gente y lo que están diciendo es falso o no aporta nada y es sólo porque publican sus libros y piden un dinero y porque cobran por ser catedráticos por lo que sostienen ahí no es que sencillamente estás dando una opinión súper entrometida es decir absolutamente ajena a lo que circula en la que ni siquiera se ha hecho el esfuerzo de introducirte a saber algo es decir hay algo que es curioso la famosa frase tan chorra de sobre gustos ni nada de escritos lleva a que todo el mundo sobre las cuestiones artísticas lanza la opinión salga el sol por donde salga pero no lo danza con una opinión digamos espontánea y que tiene su gracia y que tiene su carácter digamos de comentario cotidiano no no tiene un dogma que decir esto no es tal esto no es cual esto no funciona si esto no funciona esa perdón que el arte como siempre digo es un dominio que tiene muchísima construcción es decir que no es un campo o si se estudia académicamente como se estudia académicamente el derecho es decir nadie se pone ahí a opinar dice bueno la ley del procedimiento administrativo respecto a la regulación y articulación del pago de tributos para sociedades limitadas joder que es un tema que a mí me interesa pero resulta que no se me ocurriría haberlo haber hablado nunca de ese tema si no hubiese estudiado es decir uno dice voy a opinar sobre la economía no la economía es un robo es una estafa no roban no sé qué los políticos tal bien perfecto comentario de fin de semana y un comentario que tiene un momento que se le da el calentón y te dice uno pero tú estarías pensando que debería perpetuarse el keynesianismo o eres un defensor de los chicago boys amigo mío te empiezan a plantear un tema ya técnico entonces tú dirías no no yo que tenga dinero que la gente le vaya bien vale tío que eso es un discurso de jesús gil que es el discurso típico del torce botas del engañador del engañabobos no no yo he de acuerdo con tony canto no me seas tarugo no me seas gilipollas no eleves es una categoría tú tienes todo el derecho del mundo de tu opinión sí por supuesto pero no conviertas tu opinión en categorización porque no has hecho el esfuerzo todavía de reflexionar sobre ello hay un proceso de análisis tú fíjate en la diferencia que tú has ido sintiendo también en cuando hiciste todo el proceso de acercamiento a dalí y de estudio de dalí lo que pensabas de dalí antes y después de estudiar a fondo la verdad del poder que es que yo creo que todos somos un ejemplo de hay muchas veces mira me pasa a la gente a mí me gusta el vino al vino y me gusta el buen vino y lo bebo muy muy moderadamente pero sí prefiero ver buen vino a meterme un tetrabric de don simon esas son mis pasiones pero muchas veces me dice la gente bueno pero fernando si al final es vino es todo es vino y vamos a ver y al final es que esas botellas caras podríamos decir en términos también es pero son un fraude porque le han puesto un precio que las ha salido ellos de las pelotas y vale vega sicilia tanto pero en el fondo tú pones vega sicilia y sabe y son vino los dos y porque uno vale un euro y otro vale 240 euros la botella entonces hay un momento en el que esa discusión se vuelve absurda cuando uno ni siquiera ha aprobado lo un vino y otro en el que ni siquiera ha hecho una experiencia ni siquiera ha hecho un análisis sino que cree que todo es igual es como digamos entonces por qué vale una pintura más que otras y todas son pintura no porque vale un objeto más que otros y todos son objetos porque vale un vídeo más que otros otros vídeos poder perdón que que no es por ser elitista ni por ser sectario pero es que hay algo que se llama construir la opinión investigar leer estudiar experimentar tratar de porque no es todo igual no perdón que que no es así en la vida que que me gustan más unos paisaje y otros y voy siendo capaz de entender por qué me gustan más y qué es lo que encuentro experimento en ellos entonces yo con todo mi respeto a todas las cosas lo que no respeto son los irrespetuosos a lo que sencillamente han llegado a esa conclusión totalmente absurda de no no todo es una estafa todo es un engaño primero por una razón es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo y a la vez es decir a todo todo el mundo está engañado todo es decir el famoso cuento que yo lo utilizo muchas veces de traje nuevo el emperador es falso es decir porque porque incluso el propio cuento nos habla de cómo la impostura se desmonta fácilmente basta con que un niño diga el emperador va desnudo para que todo el mundo se dé cuenta de que lo estaba esta cosa de que a venir a despedir parece que sostiene que es que estamos en un engaño desde la frase del emperador está desnudo me encanta y la usan mucho no solo les pese sí sí ya está bien de que si de repente no es que el engaño encima vendría desde 1917 de este urinario ya perdón un siglo de engaño o sea la gente lleva un siglo engañada y ha habido tal cantidad de cretinos o sea hordas hordas y hordas legiones épocas generaciones de idiotas que ninguno se cuenta de que estaba engañado es decir esto es así pues no es así perdón porque a mí esta cosa salvo que es que a venir al esper sea la reencarnación del mesías del arte entonces ha venido finalmente alguien que sabe por ejemplo si me interesa mucho más antonio garcía y infinitamente más que ella porque ella lo enuncia todo desde el enfado desde el enfado desde desde la tensión desde la tensión en la que falta por lo menos tomarse un poco de con humor en el dogma no es decir el dogma que ella vende todavía el de antonio lo hace con con su sentido del humor con su teatrito con su tal y su cual quiero decir que monta algo que a mí me parece que está bien que es que hay un personaje construido que se construye un personaje y que hay una construcción de un personaje es decir eso me parece que es interesante como teatralización de opiniones como como también sucedía con rayitos talibán etcétera pero a mí que llegue una persona como como llegó ella y otros de su calaña y vienen a dar un dogma así primero y que además yo creo que hay una cosa cierta no convence más que a los que ya estaban convencidos es decir la religión que se alimenta de ese dogma ya estaba convencido de ello es decir es gente que que además yo los he visto siempre que es gente que está convencida de que lo que en el mundo va es por causa de la cosparanoia de una magia que impide que ellos realicen su personalidad que es lo que querían hacer entonces es muy fácil es sencillamente además ese discurso que luego tendría que ser una cosa del tipo de abelina que dijera he entrado en el templo a mí me encantaría ver un persona suyo como tipo jesucristo pero en plan versión abelina con un látigo entrar los mercaderes y a los mercaderes entonces entrar allí a los filisteos en el templo del arte y decir los expulsé a todos y entonces ella un poco los mesías dejad que los artistas se acerquen a mí o dejad que el niño se acerquen a mí entonces ella multiplicar los panes y los peces hace una serie de milagros y entonces realmente la secta religiosa ya no no abelina nos orientó hizo la travesía del desierto luego vendría su judas no entonces a lo mejor imagínate que su judas es antonio y le besan la mejilla y la vende por un plato de lentejas y luego la crucifican y luego allí en la cruz ya se te está yendo fernando ella tiene un poco el look que me parece muy interesante es el look que ya tiene no con su pelo no como poco así como la dolorosa no poco maría magdalena pues yo creo que ese momento de abelina pues decir no no porque tendría que llamar yo creo que tenía que llamar como a las armas no decir bueno este es el momento de vamos a por él hay que decir una cosa yo una cosa que sí la respeto es que tiene un tiene un coraje imponente es decir que que la abelina se ha plantado delante se ha crecido en el castigo no es decir como como se crece la gente de un cierto de los grafiteros vas a comentar y en muchas ocasiones es decir creo que ella en los grafiteros en ciertas ocasiones y ella ha sabido también el personaje se ha alimentado también de los haters de su heiterismo y del heiterismo que también hace ya se ha dirigido es decir cuando rompió la obra en la feria etcétera etcétera y creo que ha hecho una serie de acciones a su manera performativas o tal que también revelan y eso me gusta que tiene coraje es decir que no es que no es una persona que se haya milanado y se haya acobardado no sino que ha ido como así plum a por ello y se ha metido en debates con gente es más yo creo que eso sí lo tengo que decir ella tiene capacidad dialéctica y en el toma y daca en la discusión se maneja y se faja bien vamos a escucharla un poco más no que al final hemos escuchado sólo dos minutos y son ya 12 escuchamos un poco más o qué bueno yo creo que dejamos con esos dos minutos llevamos dos horas vídeo reacción al vídeo de abelina con fernando castro hemos escuchado dos minutos para que más y ya está bueno puedo poner el link sino que la gente lo vea no tenemos que hacer una segunda parte vamos a quedar comprometidos en acción además oye esto va camino de las cuatro horas es que no no yo tengo el perro mira yo no he querido decir nada tío pero mientras estabas hablando estabas acariciando al perro y de repente notado como una bola yo tenía una pedazo de paparra pero nivel dios le he sacado como tres paparras yo yo no yo no sabía que tenía todo estudio pero menos mal que la gente que nos está viendo no ha visto lo que yo he visto tío cuando cuando he ido un momento a abrirle la puerta que te he dicho voy a abrir la puerta a la terraza tenía todo esto lleno de sangre tío o sea que ha sido una que cara ves tu cara de asco pues esta es la que yo estaba ahí escuchándote con mucha atención y a la vez era como dios como cojones me quito esto de la mano tío y eso que son las que las llamas tu papá las que son las garrapatas o sea eso por ejemplo que a mí yo tuve otros perros cuando mis padres tuvieron otros perros una se llamaba perrita y otra se llamaba canela eran setter por ejemplo es muy curioso el caniche no pillaba por su pelo no pillaba apenas garrapatas no las tuvo prácticamente nunca sin embargo el setter joder salías con él y todos ya estaba con garrapatas yo durante durante años a mí que se me daba muy bien encontrarla yo cada vez que volvíamos de sacar un paseo yo siempre las cogía joder y ser la garrapata asqueroso pero cuando dice dice te dicen alguien te dice este tío es una garrapata pues dices que por cierto es un ser la garrapata que luego luego he sabido que es un ser muy jodido si te pica una garrapata sabes que esta esta cosa de las garrapatas estas del campo que provocan una enfermedad que es una enfermedad luego digamos si no tienes que tener cuidado hay que ponerse siempre para quitar las pinzas y guantes es mira te lo digo además por cercanía porque me voy a lavar las manos ahora pero vamos colegia no con él con lo que sueltas sino hay que impedir que te pique yo por ejemplo las quitaba y cuando le pasó está este familiar que tuvo la mala fortuna de que te picar una garrapata y es una enfermedad realmente jodida que bueno que te afecta a partir es una enfermedad que es tan inhabilitante que te dan la baja ya definitiva gente que se ha tenido que jubilar de los dolores de hostia tío me estás acojonando tío vamos a acabar finos aquí la charla nada que llevábamos tiempo sin hablar y yo tenía ganas de tener una charla contigo así en plan el plan distendido además tenía un poco la duda también digo a ver cómo cómo se habrá tomado lo de abacuc digo no sé tú por ejemplo siempre te preocupas en tu actitud sí bueno me sabe mal porque digo hostia no estás ahí no sabía tampoco hubo ningún feedback y digo bueno a ver a ver cómo lo habrá llevado lo siento tienes esa cosa cuando me escribes a veces de oye no estás enfadado pasa yo tengo una cosa muy verdad sí sí no ya me comentaste que tú sí cualquier cosa lo dices al momento y eso está guay y que no me enfado por casi nada mira yo hace años cuando escuchaba mucho lo de la lista negra tengo tengo no sé cuánta gente de la lista negra yo lo veía siempre como que me deseaba meter a la gente en una lista negra pero nunca veía razones para hacer la lista negra entonces en una agendita puse la lista negra entonces nadie entraba y dije hostia pero es que además había gente que hacía hacía putadas incluso me hacía putadas y dije y luego ya lo pensé y decía o de qué rollo tener a la gente en esta lista negra sobre todo porque da mucho trabajo tener a la gente en una lista negra el odiar quita mucha energía es lo peor o tener malos rollos guardados quita mucha energía lo mejor siempre es expulirlo todo el momento claro y luego sólo sólo me empecé a dar cuenta de que la lista negra empezaba a tener utilidad cuando se empezaron a meter con mis hijos eso sí los metí en la lista negra por ahí sí porque tenía una cosa a mí a fin de cuentas porque me tengo que enfadar y además contigo que siempre hay un rollo fíjate nunca nos hemos visto en persona y tenemos un rollo estupendo entre nosotros pero sobre todo si digamos creo que estar enfadado con la gente además por ejemplo en el caso de abacuc y te diré una cosa funcionó mucho como lo hiciste estudiar infinitamente mejor de lo que había funcionado si hubiese estado yo primero por una razón si hubiese estado yo en la conversación no había hablado el tema había sido sólo la relación que hubo entre su acción y mi reacción entre su acción y mi crítica pero eso es intrascendente porque aunque él yo entiendo yo creo que hay lo que más le dolió es el que no le o sea que no te no hablarás con él para informarte que no que nuestra sabes que no hablar es directamente con el implicado de que nacidas la crítica y más conociéndolo creo que eso es lo que a él más de escocia tienes porque igual igual podría haberte dicho mira no es esto lo otro no hay igual tú ahí también habrías podido tener otro otro feedback o lo que fuera no en eso tienes razón y pero también tiene una cosa algo que tomé hace mucho tiempo como digamos yo no soy un periodista y eso no quiere decir que desprecie a los periodistas hay periodistas que me encantan y a los que no me interesan nada pero decidí que yo no haría crítica periodística ni tomaría el periodismo como elemento del trabajo decir a mí no me interesa o yo no he sido de los sí he trabajado con los artistas como curator como haciendo catálogos pero no quería no he querido digamos cuando da mis opiniones están condicionados excesivamente por lo que me dijera el artista en el sentido de repente de decir pues debía de marta y en este caso me parecía más interesante que es o sea sobre todo en el caso aquel era como no apareció en ningún momento dado una declaración que se dijera señores hemos hecho esto incluso de haber dicho con toda claridad el perro ha muerto por tal por tal por tal por tal que es como ha hecho sierra quería hacer esto por tal por tal es decir hoy creo que es fundamental como decía de los malos rollos creo que es muy importante cuando pasa algo tú me dices oye Fernando pasa algo pues es mejor decir mira gallitos estoy encantado no me pasa nada o bien lo que has dicho me parece tal muchas veces hacer hay como esa especie de cosa de no lo digo poder si hay confianza dilo y sobre todo trata de decirlo a lo mejor con un poco de ironía o tratar de formularlo como sea pero enfadarse porque al contrario yo la los vídeos estos que estoy haciendo me han sido útil también para terminar primero la zapatilla era un poco dejado para compensar primero franciscano ahora no los vídeos son útiles tú eres un confusionista de primer nivel yo creo que por eso hay buen hay buen rollo porque en el fondo me gusta esta persona porque es congruente hace unos cuantos vídeos defendiendo la incongruencia porque para que hay que ser congruente porque yo estoy haciendo la incongruencia no por supuesto que hay gente que es esta gente que sale yo soy muy coherente gente que te dice no es que este tío es muy coherente bueno muy coherente en su estupidez hay gente por ejemplo un tío muy coherente es aznar es muy coherente pero es de una coherencia vomitiva entonces dice si el tío es coherente no todo el rato no yo no sé yo no soy yo no he sido yo no sé qué ese tío pues muy coherente hay gente que que a mí a veces hay gente que me llega no yo soy muy coherente yo es que no cambio nunca de opinión dije motivo de más para pensar que eres un tarugo o sea no has cambiado nunca de opinión pues yo cambio de opinión cada segundo es decir que hay muchos momentos mira yo soy como una veleta me entra el viento por un lado y como me entre viento digamos lanzaroteño ese viento que enloquece la gente lanzarote o en tarifa todavía más es decir a mí esa cosa de ser coherente yo por ejemplo esa especie de coherencia decía adorno por citar algo serio la coherencia no es cosificable la coherencia no es una cosa de esta especie de gente no es que yo tengo mucha coherencia y digo y la vendes las regalas hace supositorios de coherencia para que me meta dos de coherencia para ver si lo soy no lo quiero ser primero porque además es que me parece que la mayor parte de la coherencia de la gente cuenta es pesadísima vienen con su cuerpo por ejemplo avenida de espera es muy coherente todo el rato lo mismo tacatrún 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 bueno porque porque llegó a se metió un supositorio contra el vip art y ya no puede dejar de hablar de esa historieta es más cuando uno dice y así se lo dije a antonio y antonio todo este tema de la parte no aporta nada pero él quiere que todo el mundo hable de ese tema como que ha creado una cosa ha creado una cosa coherente entonces entonces es marketing es como si yo ahora hablo del rayitoxianismo y todo el mundo rayitoxianismo rayitoxianismo no es un poco el marketing del calán ahuel hay que crear una marca que queda claro pero cada vez que hablas en parte de amparte indirectamente está redirigiendo público hacia él nada mira hay que tener un grado de diversión de gracia mira por ejemplo que te me mandaste del tipo este que nos hizo los memes cantando está bueno juan serrat que por cierto está aquí pero pequeño paréntesis a jori chui muchísimas gracias porque ha hecho un pedazo de súper chat y le agradezco muchísimo y luego muy rápido también pues está esperando un momento para meter baza pero no sé a veces dónde entrarte dio a ha hecho me dejó de volver a su punto me dice rayitox si te va bien podrías avisar con un poco de antelación antes de un directo que yo siempre llego tarde porque no me entero de cuándo va a ver aunque supongo que es muy improvisado lo anunció ayer en el en los stories de instagram si hay personas que queréis seguir los directos que voy haciendo e ir siguiéndome en instagram y en los stories voy siempre hay anunciando o intento anunciar los directos y si no suscribiros y a la campanita en teoría os tendría que ir llegando si los vais viendo nada ya está perdón pero donde íbamos estaba muy bien yo creo que este de las 10 ha sido una idea estupenda primero porque es como dices una hora totalmente intempestiva dice 134 personas o 136 espectadores están viendo ahora mismo este directo si es es una cifra bastante alta para ser un directo y más a esta hora creo que es bueno que las fuerzas de contrainteligencia y de espionaje mundial desde la cia al mosat tomen nota de todas las direcciones que aquí salen y vayan a buscarles a la y con esta y con estas con estas bellas palabras antes 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 de ir a buscar otra gente decía lo de que fuera la brigada a buscar los del coaching ontológico primero o sea todos aquellos no sigas por ahí por favor de hanaway todos los que os hayáis conectado a las 10 de la mañana he estado estas dos horas y 12 minutos siempre hay una cosa que nos dijeron que es verdad que cuando hicimos las cuatro horas las dos veces cuatro horas cada ciento tiempo decíamos que estábamos terminando y no terminábamos de todo como ahora no me acordé de una la entrevista de dalí a mí uno de los autores que me gusta es como de la serna genio una personalidad genial yo creo que una de las grandes figuras de la historia de la cultura y la vanguardia y ramón como de la serna tiene una serie de conferencias donde explica qué es una conferencia y cómo se hace la conferencia y ninguna de ellas dice que un buen conferenciante anuncia que está terminando la conferencia y cuando dice estamos terminando es que va a estar todo el tiempo que le salga los huevos bueno para ir terminando y entonces los que me conocen dicen este va a seguir todo primero porque la cosa se termina cuando se termina pero si digo una cosa los que habéis seguido de verdad hasta las 10 de la mañana el directo que sois pensaba yo pensaba yo digo estaremos 10 yo también yo pensaba estaríamos solos que igual habría una persona pero sobre todo jorge opera o ángel pues era ángel blanccel o galquime o no sea o rene o no sea una de las las que se da muy bien muy buen rollo que haya gente también sí la verdad que sí hay ocasiones en las yo por ejemplo tú lo anuncias yo desde hace tiempo primero porque no sé cuándo voy a hacer los directos que decía hacerlos ya desde hace bueno todos y ocho todos los directos ya desde hace un año y medio decir no grabar nada previo sino todo directo y fuera me parece que es que además andar ahí editando yo no tengo ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo mucho el otro día también me preguntaba alguien y me dijo ya qué hora son los directos pero yo le dije que no lo sabía y me dijo como que tú no lo sabes dije que no lo sé joder que hay días que empiezan a una hora otros días que empiezan ahí además cuando el otro día vi que el coaching ontológico era que había que hacerlos a una hora y te dijeron te dijo rayitos tú los haces los jueves no entonces te vino a decir como que tú lo haces bien porque tú tenías una hora de fidelización pues está muy bien después de los consejos de la web hoy hemos ido contra los consejos de la web es que yo sea yo lo que le comentaba también a él o sea yo soy muy caótico pero es como o sea yo creo que la gente que me sigue normalmente es verdad que sólo por las a las ocho de la tarde cuando suelo hacer más directos o publicar vídeos pero a mí me encanta este rollo de yo que si ahora venga por la mañana o alguna vez que he hecho con mario también domingo por la mañana a las nueve de la mañana nos ponemos a hacer hay un vídeo y yo por las mañanas estoy mucho mejor estoy yo por ejemplo me veo en el vídeo de ayer lo miró un momento y me noto ahí entre que tenía un tic aquí en el ojo que estaba todo el rato así como y la cara de medio sobao porque yo ya a partir de las 10 yo ya no soy persona si yo estoy mucho mejor por la mañana estoy estoy mucho más vigoroso más energía durante años como tengo bueno descubrí muy mayor que tenía problemas de fotofobia y me pasaba de pequeño tengo la piel muy blanca bueno aunque no tenga pelo soy rubio y me mareaba con el sol de pequeño y yo siempre decía que no quería ir a la playa no me gustaba ir al mar me sigue sin gustar mucho pero bueno que tenía como el problema de reacciones fotofóbicas y descubrí mucho más adelante que tenía problemas de la piel y eso me llevaba durante todos los años que yo estudiaba de joven de adolescente a escribir con la persona bajada en salas totalmente oscuras es decir yo iba a una habitación a oscuras el reflexo y cualquier luz de fuera me afectaba me afectaba y me impedía concentrarme luego ya cuando nacieron mis hijos me tuve que adaptar al horario de sueños de ellos con lo tanto tenía que trabajar también de día pero yo por ejemplo de día no conseguía concentrarme como de noche soy muy noctívago a mí en cuanto que llega la noche me viene como el segundo aliento y además ahora ya no es así pero en época como de noche ya no te llamaba a la gente había como una especie de código no escrito y era que a partir de las 10 o 10 11 ya no si te llamaba alguien era una mala noticia ahora una hora intempestiva entonces ahora es un teléfono fijo pues me venía muy bien porque desde las 10 10 y media 11 hasta las 3 de la mañana o así yo trabajaba saco sin parar y estaba solo estaba solo y ya nadie me molestaba además los ruidos los estímulos de fuera eran menos y ahora consigo trabajar ya el curso de día que es para mí un logro no conseguía quiero decir escribir o leer no lo conseguía me desconcentraba o tenía menos capacidad de concentrarme de noche y todavía sigo acostándome muy tarde a mí por ejemplo cuando llega la noche además empiezo a tengo una parte ahí como digamos 11 12 que empiezo a ver la tele y pongo la tele y leo y y luego empiezo como a rayarme con cosas luego por ejemplo además ahora estoy quitándome un poco de ello pero la parte sea de la noche de la lucha de las mma de las artes marciales libres esa parte me encanta cuando viene y cuando y leer mientras están la gente peleando me encanta ese momento de peleas me gusta mucho y ahora lo veo menos también porque con el cob y hay menos emisiones de artes marciales mixtas pero pero me he hecho muy fanático en youtube de un comentarista cubano de artes marciales mixtas que es buenísimo y que además está perdón perdón se me estás diciendo que te pones a leer y de fondo o sea te pones combates de artes marciales mixtas que eso te ayuda muchísimo muchísimo y bueno yo mismo que quiero decir que que escribo y leo bueno yo si es por la mañana y estoy en casa como ahora sin sin clase yo me pongo a antes a la rosa pero ya estoy hasta los cojones de la rosa quinta entonces más bien a susana griso y entonces escucho todo el mogollón de la mañana del talk show del reality show y de todas las entonces ahí ese momento me encanta porque a esa hora de la mañana estoy fundamentalmente leyendo más que escribiendo entonces ahí estoy leyendo políticos y de repente aparece todo el batiburrillo de los reality shows de bailar a los famosos de esos momentos como tremendos de ocupas por ejemplo me acuerdo estaba momento dado y sale una noticia que era ocupa incineradora de anciana que bueno una ocupa incineradora de anciana había quemado una anciana ya era el titular entonces entrevistan y era una chica latinoamericana que trabajaba en una casa que había incinerado a la señora de la que ella era la cuidadora entonces no era una ocupa era una trabajadora doméstica que cuidaba una señora mayor y había muerto había fallecido sus hijos se habían hecho humo no habían querido saber nada y ya le tocó hacer que esa señora se le incinerara el rito funerario o sea pero le entra era ocupa bueno los titulares clic y cuando uno va metiendo ese mundo youtube vas entendiendo un poco cómo funciona todo esto incineradora clandestina porque hoy salen una noticia muy curiosa que es que el barco que encalló en el canal de suez de suez dibujó un pene gigantesco en el mar antes de encallar entonces hoy lo he hecho una captura de pantalla el barco que encajó y dibujó la trayectoria era como un gran falo con los huevos dije joder la gente está de tocada del ala o sea han hecho un recorrido y han visto que dibujó un par de huevos el par de cojones y el pene no será que el barco coño que estaba a la deriva o que le pasara lo que pasara habéis visto vosotros un falo porque es que o veis un falo o veis un coño o si no no os quedáis tranquilos porque es una cosa como medio local entonces esta especie de momento la mañana de estar con todo el ruido de fondo luego ya por la tarde tiro unas horas viendo sálvame y todo el baltiburrillo que hay ahí ahí estoy más bien escribiendo luego hacia las 7 y antes de la del telediario dos horas esas me apago la televisión luego y me pongo música habitualmente si mozart bach verdi puccini es decir mucha ópera y ahí en ese rato escribo o bien blaine no música ambiental y todo ese tipo de rollos también le pego ahí y luego ya el telediario que en esa parte atiendo fundamentalmente las noticias y más bien estoy así y luego ya por la noche vuelvo otra vez a leer así muchísimo por ejemplo ahora estoy metido con un libro que estoy muy avanzado que quería acabar en semana santa sobre bueno que se llama en medio de farsantes que sobre esta idea de farsas farsantes fraude es un libro sobre la red son libros sobre los efectos de la red sobre la frase de mac luca en el medio es el mensaje es un poco sobre ese tema sobre el que está el libro este nuevo que tengo muy avanzado y de noche a esas horas me pongo a leer pues ahora no sé tengo sobre la mesa casi 10 o 12 libros que lo estoy subrayando y tal trabajando sobre y esas tres horas de la noche sí que estoy con un ojo mirando como mcgregor que me cae mal pierde como dustin parias le somete como kabib se retira y voy viendo peleas y peleas y peleas y realmente pues mientras tanto voy trabajando a mí me permite supongo que otra gente de verdad que es una locura a mí me permite no estar demasiado trascendente ni sublimado es una toma de tierra y para mí sencillamente tiene que ver por ejemplo no podría aunque a veces lo hago hay veces que estoy escuchando por ejemplo ayer estaba leyendo y estuve escuchando tu conversación más sea la broma bien interesante con agua bueno estaba escuchando entonces es más requiere más atención escuchar una conversación de este tipo y si estás escuchando y siguiendo los argumentos o siguiendo el barullo de lo que se va diciendo te cuesta más estarte concentrando en otra tarea en el sentido que si estás leyendo se te puede combinar y después de hacer una mezcla lanza imagínate que alguien está hay gente por ejemplo como sabes que lo dice que pinta y que hay bastante gente el otro día me lo comentaba una amiga que es una excelente escultora y me dijo que seguía los vídeos nuestros de los cuatro y que cuando que sabía que se lo ponía y que ella estaba trabajando y como otros como gonzalo torné no pintando desde hay muchos que te dicen que lo utilizan como una especie de ruido de fondo es decir para alguien que está trabajando yo como artista le es más fácil que si estás metido en la lectura que te obliga como a tener dos procesos el de lo que el texto del libro dice y si estás escribiendo es más complejo estás escribiendo estás escuchando pero a mí es como una especie de ruido de fondo como una especie de contacto con el mundo porque hay veces que yo lo comprobé yo en la época hace muchos años cuando solamente tenía interés en hacer cosas más filosóficas pues veía que era muy cerrado el universo en el que no había idea era algo muy técnico súper técnico decir que tenía que ver con un debate muy cerrado de ahí lo de mirar la tele también si entonces me di cuenta que tener estímulos variados como que a veces me sacaran de mí de mi mundo y de la de la reflexión obsesiva yo soy muy obsesivo muy 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 centrado o sea muy volcado a hacer lo que estoy haciendo y si me pongo pues además leo rápido escribo también rápido etcétera y entonces me daba como una especie de pauta de cortes y de sensación de repente hay veces que estoy escribiendo y sale una una noticia o se está hablando de algo que que sencillamente capta mi atención y eso no lo veo como algo que me perjudique sino que me permite desconectarme lo que estoy haciendo es decir entro y salgo entro y salgo de mis rutinas de mis quiero cuestionar mis rutinas es decir hay muchos momentos en los que realmente si no es que te vuelves a una especie y como de ombligo no cerrado sobre ti mismo que solamente hablas de tus temas de tus temas y el estar así con esa conexión funciona y por ejemplo te digo ayer cuando lo veía pues de repente escuchaba lo que estabais haciendo y me salía de la conversación por ejemplo mientras estaba en la conversación en directo como tenía mis dudas de si era un personaje inventado pues me fui a su canal mientras tú estabas metí los comentarios ahí en plan de malévolo de que tú me dijiste no seas no seas hater tal 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 que como dos o tres comentarios y me fui a su canal para ver si existía entonces vi que efectivamente existía y dijiste bueno voy a frenar un poco no quiero decir que existía y que tenía y que tenía vídeos y que daba consejos entonces y volvía ping ping o sea y estuve un rato escuchándote y yendo al otro lado como diciendo a ver esto de qué coño va y me vi el que recomendaba los libros y unas entrevistas que le hacían y entonces dije a ver este en qué momento se convirtió en este ser entonces entre y vi fotos suyas antiguas y que antes tenía pelo como te como te gusta él también a mí yo también lo hago bastante lo de empezar a tirar del hilo y empezar a investigar no te empiezas a meter por aquí y luego por allá hay esto dónde viene y está mucho creo que es la manera como más aprendo curiosamente algo que me pasó es que no vi no pude ver supongo que tú si lo sacaste es exactamente qué es lo que hacía o sea y los vídeos que hacía pero no pude ver la obra porque cuando metía el nombre salía salía pero o sea él hacía cosas de ilusionismo anteriormente magia o sea no no es un artista no es un artista plástico a o sea que no hace obras no ha trabajado con ilusionismo y ahora tiene otro ilusionismo no me llames iluso porque ahora tiene otra magia ahora hace magia borras a mí me encantaba más que borras lo pedí muchas veces algo bueno esos cambios esos quiebros y yo y si yo lo tenía también no lo tenía porque mi familia lo teniendo para comprar todo lo había anunciado veía que estaba anunciado y que salía magia borras mi padre consiguió comprar un magia borras de segunda mano que no tenía todas las cosas porque como que ya había sido usado entonces me yo tuve muchos juguetes que eran comprado de segunda mano y muchos libros de segunda mano que eran libros de mí que ya había estudiado mi hermano en esto con ellos y tal y cuando llegó el juego aquel de magia borras que venía ya descartado por otro niño me di cuenta que era filfa que era que era que era que era bodrio o sea que era una cosa horrorosa o sea un palito de mago que tenía dentro un pañuelo y no sé qué y unas cartas y me pareció todo súper roñoso y entonces me di cuenta que era una mierda de magia que esa magia era una mierda total no me dejé de interesar y seguí dándole muchas vueltas hasta que descubrí a uno de mis héroes culturales que se llama tamarit cuanta marín sí lo conozco parece que sí que es un verdadero artista contemporáneo bueno ese es un ejemplo de mira fernando de la corte a cortar momento te hace un pequeño truco a ver aquí en directo además todo el mundo si me sale mal cojo la moneda vale la tengo en la mano la vez y ahora no sé si se ve has visto ha atravesado la moneda a la mano me sé un par de trucos más de estos de mirar por youtube y pasarme horas entrenando el de color el de hacer también que desaparezca la moneda bueno en fin hay varios así a mí por ejemplo una de las películas que a mí más me gusta ahora estoy dándole vueltas a ella porque estoy preparando una conferencia sobre bank si me han vuelto a pedir una conferencia sobre bank si ahora han vuelto a pedir que dé una conferencia creativa la cuantura del círculo y quiero empezar va a empezar la conferencia este es un express spoiler con el truco desde la moneda que tú has hecho de otra manera que lo hace orson wells al comienzo de efe de fraude el que es así que lo metes me coge la moneda no no es tenerla en la mano tener la mano así y hacerla desaparecer por detrás de la mano si el visto y esa es esa esa es esa ahí está pues ese es el que hace al comienzo de efe for fake orson wells que es un peliculón efe de fraude orson wells sobre eso es así que es una película para un día mira eso cuando hagamos un día la maratón está que has hablado que algún día vas a decir si quería quería de hecho hacerla quería hacerla en un principio mañana pero tío es que honestamente no tengo el cuerpo para hacer una maratón o sea si realmente una maratón tienes que estar de seis horas o así ahora delante del canal y tal me voy a esperar y lo que haré seguramente igual el próximo fin de semana sería más fácil porque no tengo a los niños entonces tampoco tengo que estar pendiente sabes de estar con ellos voy a estar solo entonces puedo organizar mejor un día eso sí es un material e impresionante para analizarlo todo lo que propone wells en efe for fake en efe de fraude que es al final una película sobre qué significa construir ficción qué significa construir verdad porque analiza en realidad todo desde la guerra de los mundos su programa de radio hasta citizen kane chiano kane lo como era ido creando verosimilitud y que es crear verdad y verosimilitud esto lo hemos hablado un poco en la parte de abajo de la chava como él lo va analizando y comienza haciendo el truco vestido con un sombrero con una capa y dice quería ser un mago quería ser harry houdini al final me vuelto director de cine es decir el arte y yo siempre lo digo a través de mi amigo domingo seche blanco hicimos una exposición que se llama que mierda la magia no existe y era sobre la vida de harry houdini y ya que es un personaje para mí central todo el tema del escapismo de lo que se plantea en torno a su obra y a su imagen a su comportamiento y tal yo creo que sobre todo el arte tiene que ver con la capacidad que tenemos para crear magia también para crear sabemos que es un truco de las monedas que has hecho tú las desapariciones lo que hacía tamarit no de tocar el violín sin violín etcétera etcétera magia de cerca que se llama este tipo de magia esa especie de capacidad crear ilusión y de crear fantasías y de crear y de crear realidades alternativas y de crear verdad y ficción y de combinar una cosa y otra eso es el elemento central del arte y sabiendo que la magia no existe pero que hay que fabricarla es como la utopía la utopía no existe pero no podemos dejar de comportarnos pensando en que podría existir la belleza no existe es una promesa pero debería existir es muy buen final decir que a mí también una cosa que me encanta del del arte es la capacidad que tiene para continuamente romper moldes o sea que a vez que tratas de acotarlo en un campo determinado el arte busca la manera para decir pues mira pues no y ese ese punto así rebelde y de esa continuo esa ansia de por buscar continuamente la libertad esta sensación de voy a voy a tratar de explorar a ver hasta dónde puedo llegar no a mí es algo que me encanta vamos a dejarlo aquí son las 12 y media y voy a sacar a este y le voy a sacar 34 garrapatos más que le he visto tío me parece que va a ser una mañana durita es una mañana intensa decir que muchas gracias a todas las personas que estáis ahí colaborando muchas gracias también a las personas que poco a poco se estáis haciendo miembros del canal trataré de también aportar pues algún tipo de más contraprestaciones para toda la gente que lo estáis haciendo y que estáis ahí poniendo igual cada mes un euro o dos euros o lo que sea pues se agradece y ya trataré de buscar la manera de compensarlos más si te parece fernando lo que podemos hacer es otro día hacemos otra quedamos así por la mañana a mí me va genial quedar así como estamos haciendo hoy quedará así a las 10 un viernes por ejemplo para mí es perfecto y hacemos ya la segunda parte de abelina al expert o no o lo que sea bueno oye me despido te dejo con la familia bueno que un saludo y decir que veía uno de los últimos comentarios que me ha hecho mucha ilusión que era un comentario en el que alguien cuyo nombre ahora veré decía que que le recordaba lo que estábamos diciendo a juan muñoz y que decía bueno si gustavo fernández dos una decía dice para eso viene al caso con muñoz y me parece un recordatorio muy bonito no fue uno de mis mejores amigos miran que también obsesiona un artista también sino por la magia capaz de construir magia se están inaugurando este fin de semana lo digo por los que estéis por madrid los que viváis en madrid son alrededores se inauguraron ayer dos exposiciones maravillosas de otros dos amigos también fallecidos nacho criado que tantas veces hablado de él y javier utray que fue otro de mis grandes amigos un verdadero mago absoluto y era en mi opinión el último artista para mí fundamental que todavía no se le había hecho una exposición porque siendo un artista de los años 70 y falleció hace ya 12 años no hace hace 6 no se le había hecho la exposición y ahora ya se le ha hecho y es una exposición verdaderamente maravillosa y por tanto esos tres nacho juan muñoz javier utray son tres artistas de estos que confiaron en la producción de ficciones y cosas que nos ayudan a funcionar y yo quieran tres grandes conversados conversadores y yo creo que una de las cosas que decía y lo repetimos muchas veces boys que la mejor obra de arte es una buena conversación que a veces hay que buscar interlocutores para conversar de cosas como estas divertidas y que aunque hemos estado súper divagadores y el título de la charla para que para que la decepción no sea tan grande todos aquellos que sean como grandes fans de abelina lespero que tenga muchas ganas de verde olina lesper pues que el planchazo no sea tan grande oye voy ahora y así vamos a seguimos en breve la informaré del tema de la maratón y miro de organizarlo te contacto a ti a los los golden boys y a toda la gente con la que suelo trabajar a ver si podemos hacer un una jornada de unas varias horas de maratón a ver si esta semana que viene o así venga va voy a sacarle garrapatas a este y voy a sacarlo también un beso